Bueno, entonces de entrada pues me voy a presentar mi nombre es Juan Camilo Trujillo sé que la semana pasada había otro docente pero pues lamentablemente no puede continuar con el módulo así que pues yo voy a continuar en las clases que nos quedan ¿Hubo inconvenientes hace 8 días? Sí, ¿y eso? No sé, profe de conectividad pues prácticamente no se pudo dar la clase porque no se le escuchaba no se le entendía No hubo mucha interminencia en la conexión Sí, la conexión estuvo muy mala para él entonces quedaba congelado la verdad no se pudo dar en sí la clase él simplemente pues mandó la guía sí, mandó la guía por el grupo mandó la actividad porque nosotros le dijimos profe, pues mande la guía porque llevamos ya hora y media y que no arrancamos no se hacía nada entonces más bien enviamos la guía y ahí sí la desarrollamos Bueno, sí, hubo un trabajo un trabajo en casa amigas bueno, listo entonces bueno, entonces yo voy a continuar con el proceso soy ingeniero electrónico de la Universidad Francisco de Pablo de Santander entonces buenos días Isamar buenos días de nuevo Víctor voy a compartirles el enlace de asistencia espérame un segundo que por aquí está permítanme aquí un momento acá está y aquí también va ingresando alguien más bueno, entonces aquí en el chat les voy a colocar un viernes bueno buenos días entonces bueno como les decía para todos pues voy a continuar con este proceso del módulo de ingeniería de software en el chat les dejé el link de la asistencia me avisan si lo pueden abrir y completar entonces la siguiente pregunta ¿todos manejan Google Drive? ¿o han escuchado acerca de Google Drive? ¿sí? bueno entonces yo sí bueno, perfecto yo no, profe ok, bueno no hay inconveniente entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar de qué se trata pues Google Drive es un espacio en la nube en donde uno puede almacenar información ¿sí? permítanme ya les voy a mostrar acá está bueno entonces este espacio básicamente es como una memoria de almacenamiento de Google en donde usted puede colocar lo que usted quiera entonces considero ya que pues vamos a tener tres sábados de clase vamos a tener guías de trabajo vamos a tener la presentación de la clase vamos a tener los talleres de la clase y aparte pues hay un material bibliográfico de apoyo entonces para no estar compartiendo todos esos archivos todo el tiempo por los diferentes grupos de WhatsApp pues hay un enlace que les voy a dejar más tarde después al finalizar la clase en cada uno de los grupos en donde pues ustedes van a acceder a esta carpeta que dice Módulo de Ingeniería de Software entonces ahí van a encontrar las grabaciones de la clase van a encontrar bueno aquí porque en la primera clase todavía no hay algún archivo aquí en las guías de clase pues vamos a tener la segunda guía que es la que vamos a ver hoy la presentación vamos a tener el material de apoyo que son dos archivos ahí es un libro y un documento de internet en donde pues está basado el contenido de las clases y los talleres que vamos a realizar ustedes se pueden pueden notar que realmente aquí está el taller de la primera clase no sé si se lo enviaron directamente al docente que había en la clase anterior sin embargo perdón profe yo hice la actividad yo le pregunté al docente el docente me dijo que no que había que esperar pero nadie nos comentó si tocaba enviarlo o por dónde había que enviarlo porque anteriormente si el profesor del anterior de hardware si nos dio un correo donde debíamos de enviarle a él las actividades pero esta actividad no se ha enviado porque no no nos indicaron a dónde tocaba hacerlo ok bueno entonces finalizando la clase pues les voy a dejar mi correo y ahí pues me pueden enviar toda la información esto me pueden enviar lo de la primera clase el taller y el taller que les voy a dejar hoy finalizando la clase pueden notar que aquí hay dos archivos que dicen taller clase número 2 realmente es el mismo documento lo que pasa es que están en dos en dos formatos uno que es para abrirlo en Word y otro que es un PDF por lo general cuando uno guarda un archivo de Word pues no siempre todas las personas tienen el mismo la misma versión si algunos tienen 2019 o 2016 entonces cuando uno abre un archivo de Word en una versión diferente a veces se corre un poco la información de pronto no queda tal cual así que para evitar ese inconveniente pues también lo dejo en PDF visto que en PDF pues es un formato de lectura y ese no no tiene ese inconveniente de que se corran los espacios por que haya una diferente versión del del documento del del programa ¿listo? bueno entonces al finalizar les voy a compartir entonces ese enlace para que puedan mirar toda esa información y no estar compartiendo todos los documentos a través de los grupos de WhatsApp bien ¿pudieron abrir el enlace de asistencia o alguien tuvo algún inconveniente? Marisol y Víctor estoy tratando de abrirlo profe ok bueno entonces si llegan a haber algún inconveniente con el enlace pues bueno me avisan por favor bien entonces pasemos a lo que nos corresponde que es la presentación de la guía semanal aquí ya va entrando alguien más y luego pasamos a la presentación de la clase entonces bueno voy a compartir la pantalla aquí está bien aquí tenemos la segunda guía que es la guía semanal en donde el tema va a ser procesos y desarrollo de software entonces ese es el formato de la guía que nos da el Instituto ITSE y ¿cuáles van a ser los objetivos de la guía de esta semana? pues va a ser conocer los procesos para la realización de un software identificar cuáles son los aspectos de la producción de un software y ya como objetivo específico es analizar el algoritmo para la realización de un software conocer los costos de fabricación identificar cuáles son los métodos para la ingeniería de software hasta acá pues les comento una pregunta ¿alguien alguna vez ha escuchado que es un algoritmo? ¿alguna vez de pronto lo han escuchado? cuando hablamos de algoritmo pues estamos hablando como una serie de pasos secuenciales para poder realizar una tarea ¿cierto? por ejemplo si yo quiero no sé así sea preparar el desayuno pues hay una serie de pasos que uno debe seguir buscar los elementos que uno va a utilizar los huevos la leche el pan ¿sí? la preparación el uso de la cocina todo eso para poder al final pues desayunar entonces es una serie de pasos que uno va a poder seguir de forma secuencial para poder realizar una tarea que en este caso es la realización de de un software entonces los temas que se van a ver pues va a ser el algoritmo del software los métodos de ingeniería de software qué atributos tiene un software y adicionalmente como se va a realizar la fabricación de un software pues todo profesional tiene que tener una responsabilidad y también hay una responsabilidad ética ¿sí? hay una responsabilidad profesional y una responsabilidad ética la bibliografía que es un libro de de la editorial Magrado Hill llamado Ingeniería del Software un enfoque práctico aquí está el autor y otro documento anexo que es Apuntes de Ingeniería de Software que eso pues lo van a poder ver en el enlace de Google Drive y al final pues los recursos que son unos videos de apoyo referentes con el concepto de calidad de software con el concepto del desarrollo de software qué metodología tiene y la última parte que es sobre ética y práctica profesional todo lo que tiene que ver con responsabilidad profesional y ética a la hora de hacer la realización de un software bien los que van ingresando me avisan si pudieron ingresar el enlace creo que algunos nuevos van ingresando entonces me avisan si viene el enlace de asistencia por favor para que yo pude yo pude ingresar y no hubo problema yo también ya lo hice y no hubo problema ah bueno excelente para que para que la señorita Isamar pues lleve el control de la asistencia listo entonces esa es la presentación de la guía que también la van a ver ahí en Google Drive y ahora pues pasaremos a lo que es la presentación de la clase voy a entrar aquí un momento bien ahí todos pueden ver la presentación si señor bueno entonces como primera medida pues vamos a tener para esta semana todo lo que tiene que ver con los procesos el desarrollo y el producto a la hora de realizar un software qué aspectos necesitamos tener en cuenta para la producción de un software son tres aspectos importantes la gestión de los proyectos el desarrollo de herramientas y cuáles son los métodos y teorías para la producción cuando ustedes realizan un software por lo general se hace una planeación ¿cierto? y pues eso es lo concerniente a la gestión de proyectos toda la planeación de cuál va a ser la finalidad cuál va a ser los métodos para poder realizar el software todo lo que tiene que ver con ese algoritmo que nosotros mencionamos toda la organización que incluye el proyecto como tal ¿sí? luego tenemos el desarrollo de herramientas qué herramientas se necesita para realizar un software por ejemplo pues de la guía que di la semana pasada de la semana pasada pues mencionaban que era un software mencionaba algo sobre unas licencias y todos pero pues trabajar sobre esa guía ¿cierto? Sí señor yo sí bueno perfecto entonces por ejemplo cuando hablamos de la licencia en un software ¿a qué hacemos referencia? ¿qué me podría decir? Es el uso legal de él ¿no? Sabemos que hay dos tipos de software que es el software de pago y el software libre Muy bien exactamente entonces muchas gracias Fermín tienes toda la razón cuando hablamos de las licencias pues estamos hablando del aspecto legal de los software por ejemplo el software se utiliza en cualquier ámbito se puede utilizar en el ámbito educativo se puede utilizar en el sector empresarial se puede utilizar en todo en todos los sectores donde se ejerce alguna producción ¿por qué? porque pues el software realmente es una herramienta de apoyo entonces por ejemplo si yo voy a la EPS para sacar una cita allá tienen un software en donde pueden verificar mi información yo puedo sacar las citas puedo hacer un control de de todos mis procesos médicos lo mismo por ejemplo si yo estoy en una oficina en una oficina pues también se requiere guardar toda la información se requiere procesar la información en un sistema si queremos que la información de esa oficina se mantenga únicamente en la instalación de la oficina pues hay software que son digamos accesibles únicamente en el espacio de trabajo ¿sí? por ejemplo ¿alguno ha escuchado sobre el IGAC que es el Instituto Geográfico Agustín Coase? bueno ahí es donde se trabaja todo lo que son los impuestos previales todo lo que tiene que ver con un catastro y todo lo que tiene que ver con la actualización geográfica de un espacio determinado de una ciudad o de un departamento o de algún sitio en específico entonces bueno las personas que van a terreno que son las que llenan las planchas donde miran cuánto es el espacio por ejemplo de un predio cuántos metros tiene cuántos cuartos cuántos baños cómo van los pisos todo eso luego pasa a un software en donde se almacena esa información y esa información pues única y exclusivamente queda en las instalaciones de ese instituto o sea yo no puedo mirar esa información por internet no la puedo mirar en ningún otro lado entonces la parte del desarrollo de herramientas tiene que ver con todo eso ¿sí? claro también como lo mencionaba Fermín hay programas que son de licencia libre que son mucho más prácticos ¿por qué? porque cuando uno utiliza un programa que requiere licencia pues la parte legal es que toca costear esa licencia es decir si yo utilizo por ejemplo un Windows voy a utilizar un Office voy a utilizar un programa que requiere pagar la licencia pues el aspecto legal es pagarlo y pues eso influye en los costos de la empresa y no solo es una empresa inclusive en las universidades por ejemplo o en algún instituto educativo si yo voy a utilizar un programa que requiere una licencia pues el aspecto legal es poderlo pagar para poder tener el derecho a utilizarlo ahora bien claro hay programas que se llaman programas craqueables por así decirlo que son programas que uno puede descargar licencias por internet y uno lo puede utilizar pero pues realmente digamos no está dentro de la legalidad poderlo hacer uno digamos de manera independiente lo podría hacer si uno necesita realizar alguna tarea en específico pero ya por ejemplo un instituto no puede hacer eso porque pues siempre hay auditorías o siempre hay algún ente de control que le esté vigilando uno todos esos aspectos entonces siempre que más adelante lleguen a trabajar en alguna empresa o ustedes mismos formen una empresa pues deben tener en cuenta esos aspectos legales para pues utilizar todos esos software que son este inciso que son desarrollo de herramientas bien y el tercer paso es lo concerniente a los métodos y las teorías para la producción es decir ya es la parte teórica que ya es el fundamento teórico de cómo utilizar el software todo software pues tiene una base teórica de cuáles son digamos las utilidades cómo puedo utilizar un software determinado entonces es como el manual de usuario prácticamente es lo que nos indica a nosotros cómo poder utilizar un software para poder desarrollar alguna tarea en específico hasta aquí todo bien vamos claros bueno entonces miremos ahora cuál es el ciclo para el proceso del software cuando realizamos un software pues hay una serie de pasos que son cíclicos es decir se continúa una tarea de manera secuencial y pues llegamos otra vez a un punto de retorno en donde volvemos a empezar una tarea diferente siguiendo los mismos pasos entonces lo primero que hay que tener en cuenta para el proceso del software es la especificación del software es decir cuáles son las especificaciones o cuáles son las tareas que se requieren para realizar un software por ejemplo si necesitamos o si a nosotros nos solicitan por decir algo en un restaurante un restaurante requiere tomar el control de los pedidos que la persona que vaya a tomar el pedido pueda ingresar el menú pueda ingresar los diferentes valores que el usuario quiere en este caso el cliente almacene eso diga cuánto va a costar cada uno que pueda realizar la facturación todo eso es concerniente a la especificación del software es decir qué es lo que el usuario o el cliente quiere que uno haga para que el software trabaje por ejemplo ahorita cuando les mencionaba lo de la EPS si una EPS pues requiere que haya un software en donde si yo ingreso a la cédula esa información pues se almacena en una base de datos aparte de eso que le muestre el nombre que le muestre la dirección que le muestre el tipo de sangre toda la información personal y adicionalmente le muestre cuáles son los procesos médicos que lleva si tiene cita para diabetes si tiene cita para la hipertensión o si tiene cita con médico general que le muestre el historial todo eso es lo concerniente a la especificación del software ¿de acuerdo? todo lo que el cliente al final pues va a poder digamos satisfacer esa necesidad que tiene al momento de solicitar la fabricación de un software luego continúa con lo que es el desarrollo del software ya esta parte pues viene siendo la elaboración lo que uno prácticamente dice pues que es programar ¿sí? en un software pues como les decía anteriormente hay una parte teórica hay unos fundamentos teóricos que nos ayudan a nosotros a realizar ciertas tareas entonces por ejemplo si yo quiero que en esa interfaz de usuario al colocar la cédula me muestre el nombre la dirección el tipo de sangre todo eso pues requiere de algunos pues elementos específicos o digamos el uso de librerías el uso de algún código en específico para poder al final mostrar esa información entonces cada una de las pautas que hacen parte de las especificaciones pues es lo que nosotros realizamos para el desarrollo del software ¿de acuerdo? luego vamos a continuar con lo que es la validación del software ¿qué es la validación del software? pues es es lo que mencionamos en el análisis de las pruebas es decir se realiza el software teniendo en cuenta las especificaciones y luego pasamos a la parte de las pruebas validar pues prácticamente es corroborar que el software funcione de la manera correcta entonces si tomamos el ejemplo por ejemplo el del restaurante o el de la EPS o cualquier otro que ustedes quieran pues realmente es verificar que se cumplan esas especificaciones entonces si el cliente le dicen no pues mire sí digamos en la EPS yo ingreso la cédula y sí me muestra el nombre me muestra la dirección pero no me está mostrando la historia clínica por ejemplo no me muestra que es un paciente que tiene diabetes no me muestra que es un paciente que tiene hipertensión necesito eso entonces ahí retrocedemos otro paso y volvemos otra vez al desarrollo del software y cuando ya se se corrija ese paso pues volvemos otra vez a lo que es la validación del software lo que es concerniente a eso entonces ya después de poder realizar todas las pruebas y verificar que todas las especificaciones se cumplan pues seguimos con el último paso que es la evolución del software aquí hace referencia esa evolución del software la evolución del software hace referencia a lo que es el mantenimiento entonces dependiendo de cuáles son las especificaciones dependiendo de cuán de de las tareas que requiera el software pues va a haber un mantenimiento puede ser a corto plazo puede ser a mediano plazo puede ser a largo plazo o puede ser también que el cliente al final pues requiera de alguna otra especificación entonces por decir algo digamos en el caso de la EPS ya me guarda al ingreso a la célula me muestra el nombre dirección tipo de sangre me muestra la historia clínica ahora quiere que todos los resultados de los exámenes se guarden entonces por ejemplo si a ustedes lo llaman en no sé en un par de años se le dicen por favor mira quiero que ahora todos los resultados de los exámenes también aparezcan para que eso pues quede constatado o sea no solamente que la historia clínica muestre cuál es el proceso sino que le muestre los exámenes de laboratorio que le muestren las ecografías que le muestre todo lo concerniente a los exámenes entonces eso pues hace parte de la evolución del software todo lo que tiene que ver con mantenimiento actualizaciones puede ser modificar cualquier especificación que al final pues el cliente necesita ¿de acuerdo? ya después de eso pues lo que les decía dependiendo de la especificación del software pues se hace a corto plazo a mediano plazo o a largo plazo que lo importante es que si se cumple las especificaciones si se realiza el desarrollo correctamente al balearlo cumple con todo pues ese cliente va a continuar ahí es decir a ustedes lo van a seguir llamando ¿por qué? porque eso es calidad de trabajo ¿sí? cuando usted realiza un buen trabajo pues lo siguen llamando o lo recomiendan con alguien más ¿sí? eso es lo importante en el momento de poder fabricar un software cumplir con todas las especificaciones para que así usted pues continúe con su proceso ya después de esa evolución del software que es la parte de actualización y mantenimiento pues volvemos otra vez al inicio que es el proceso del software ya si otro cliente lo llama para hacer otras especificaciones pues vuelve a cumplirse el ciclo de especificaciones desarrollo validación y evolución ¿sí? y así con cada proceso que ustedes vayan a realizar al momento de fabricar un software ahora tenemos bueno lo que les mencionaba acá las especificaciones cuando los clientes los técnicos tecnólogos o ingenieros definen el software que se va a producir y qué aspectos importantes hay en esa operación el desarrollo del software es mirar qué software se va a diseñar y se va a programar entonces aquí tenemos una imagen en donde hay muchas muchas clases de software de programas tenemos malat tenemos python tenemos java tenemos gmas más ¿han escuchado de alguno de los que están en esta imagen? javascript por ejemplo java no sé algunos pero hay muchos que la verdad no muy bien entonces como los más referentes ¿no? los que más se utilizan digo yo los más populares pues por ejemplo está cmasmas está c está java algunos de pronto visual basic también son programas de antaño y hay algunos que son pues digamos más nuevos está sql bueno python no es tan nuevo pero igual se ha solicitado mucho últimamente todo el tema de lo que es desarrollo web lo que tiene que ver con las páginas de internet lo que tiene que ver con backend pronend o sea por ejemplo cuando uno abre una página de internet esa interfaz que nosotros nos muestra pues requiere de cierta programación y pues para eso utilizamos todos estos programas que están acá html por ejemplo que es para para las interfaces de internet arduino que es para ya la parte de electrónica de los sensores todo eso entonces aquí pues también hay que tener en cuenta en lo que mencionamos al principio el tema de la licencia si ustedes trabajan en una empresa pues les van a recomendar siempre trabajar en software libre software libre que no requiera licencia por ejemplo python python es un programa que se puede utilizar para muchas cosas para ciencias de datos análisis de datos se puede utilizar para pues dependiendo de la finalidad se puede utilizar pero digamos son muy requeridos entonces todos esos programas digamos son hay tantas variedades que uno puede enfocarse en una sola puedo utilizar varias ¿sí? en el momento de yo crear por decir alguna página de internet puedo utilizar html puedo utilizar css puedo utilizar javascript entonces bueno ya esa parte influye hacia lo que es la programación hacia lo que es realizar código tener en cuenta librerías tener en cuenta pues algunos procesos teóricos como les mencioné anteriormente pues para poder realizar tareas en específico bueno para para esta parte tengo entendido que ustedes son de técnica de sistema ¿cierto? sí señor bueno entonces pues dentro de la técnica de sistema ustedes ven digamos dos partes una parte que es de hardware que es todo lo físico todos los elementos físicos del computador y la parte de software esa ya la vimos la de hardware excelente entonces sí por lo general siempre se empieza por la parte física que es digamos lo más directo y ya después viene la parte virtual que es lo concerniente al software todo lo que tiene que ver con las especificaciones todo lo que tiene que ver con con digamos los requerimientos y los pasos al momento de realizar un software ya después más adelante ustedes van a ver pues de pronto ven algo de programación pues digamos como realizar tareas básicas o tareas muy específicas perdón o realizar tareas muy específicas utilizando un software pues bueno eso lo van a ver más adelante y de pronto alguno de estos programas que ven en la imagen lo podrán utilizar por ejemplo algunos que son específicos puede ser por ejemplo en el sector educativo se utiliza mucho lo que es por ejemplo MATLAB es un programa se puede utilizar en colegios se puede utilizar en universidades por ejemplo GeoGebra también que es para poder realizar operaciones matemáticas gráficas de expresiones algebraicas y bueno todo eso entonces hay programas que son digamos para tareas muy específicas y hay otros programas que son ya digamos mátiles que pueden utilizar para diferentes tareas John creo que quiere comentar algo o preguntar algo no bueno bueno entonces eso es con su mente a lo que es la parte del desarrollo luego pues lo que les mencionaba en la parte de validación que es asegurar que se cumpla todo lo que el cliente requiera porque pues al realizar correctamente los pasos para la proyectación del software pues el cliente va a poder mejorar su producción va a poder mejorar su productividad va a poder mejorar su sector de trabajo y pues eso también le implica a uno recomendaciones o le implica que los sigan llamando o le implica que continúen uno con el mantenimiento de ese software por ejemplo pasa mucho en el sector de la salud si si las GPS pues hacen un contrato para la programación de un software para la base de datos de los de los usuarios entonces también para la parte de los procesos médicos también para la parte de todos los equipos médicos o sea el software se puede utilizar para muchas tareas pueden ser tareas digamos diversas o pueden ser tareas muy específicas entonces todo eso incluye lo que es la validación del software bien bueno nos queda un minuto de clase para que no se corte si quieren dejar de compartir aquí un momento y vuelven a ingresar por favor vuelven a ingresar al mismo enlace que les compartí en el grupo ya nos vemos ok y pues vamos a continuar con la presentación acá acá estamos bien entonces íbamos en la parte de pues la validación del software entonces bueno ya eso lo acabamos de mencionar y y al final la evolución pues bueno lo que les decía se modifica el software para adaptar los cambios requeridos por el cliente si se necesita modificar las especificaciones y se necesita realizar un mantenimiento del software o realizar alguna actualización del software de pronto alguno ha notado incluso ahorita se los mencioné cuando hablaba del office que todos los softwares siempre van modificando su versión van actualizando ¿por qué? porque pues siempre se está en una constante pues innovación siempre se está buscando la corrección de errores siempre se está buscando mejorar digamos en algunos aspectos un software en general y pasa con con todos los softwares incluso con las aplicaciones móviles también pasa por ejemplo si si ustedes de pronto lo han notado una aplicación que se utiliza prácticamente que a diario como lo es whatsapp pues ha tenido una evolución también ¿sí? al principio pues era el intercambio de mensajes ya después hubo otras modificaciones como poder mandar audios poder mandar un audio en donde si uno mantenía oprimido el micrófono y luego lo subía ya se seguía continuando con la grabación y ya uno no tenía que estar oprimiendo el micrófono para poder mandar la grabación ya después se incluyeron las videollamadas y bueno una serie de modificaciones que pues hace que el programa sea mucho más dinámico y pues más atractivo para los usuarios entonces esa es la idea al momento de hacer un software y el momento de tener la evolución del software poder modificarlo para que sea más dinámico para que sea más atractivo para que sea digamos más atrayente hacia el usuario esa es la finalidad pues de poder ver la evolución del software lo siguiente pues tiene en cuenta los costos al momento de realizar un software entonces vamos a ver que como les mencioné hay ciertas especificaciones que van a pedir para un software entonces no existe un costo general es decir yo no puedo cotizar un software si no tengo en cuenta cuáles son las especificaciones yo no puedo cobrarle le puedo decir al cliente mira no voy a cobrar tanto por hacer este software no porque eso depende de las especificaciones ¿por qué? porque hay especificaciones que son muy sencillas digamos muy básicas porque el entorno de trabajo no es tan grande a que ya un sector pues mayor requiera estas especificaciones más avanzadas y más complejas entonces pues el costo aumenta por decir algo no es lo mismo elaborar un software para llevar por ejemplo la contabilidad de una tienda para llevar la contabilidad de un supermercado de barrio ¿sí? entonces si ya por ejemplo el señor de la tienda o el señor del supermercado ya dice no ya me cansé de llevar las cuentas en un libro quiero que eso lo pueda ingresar en un en un software en un sistema y eso me quede guardado entonces bueno ya uno tiene esas especificaciones ahora ustedes pueden mirar por ejemplo un software para una cadena más grande puede ser no sé para el éxito para el de uno pues para cadenas que sean más grandes para carulla obviamente requiere pues de unas especificaciones más complejas entonces pues los costos varían ¿sí? los costos van basados en las especificaciones que tenga el software y también el tiempo de respuesta que tiene entonces por ejemplo el software en tiempo real requiere una validación y pruebas más extensas que los sistemas basados en web si miramos por ejemplo cuando ustedes van a comprar algo en el supermercado sea un D1 sea en el éxito sea en el carulla o donde sea cada vez que ustedes pasen un producto ¿qué pasa? se registra el producto el sistema lee cuánto vale el producto cuánto es el peso digamos en una medida estándar que si ustedes compran por decir algo no sé 800 gramos de papa por ejemplo no llega al kilo sino en 800 gramos entonces el sistema tiene basado que en un kilo vale vale X cantidad y pues 800 gramos va a valer X cantidad ¿sí? entonces esas digamos validaciones en tiempo real pues requieren de unas tareas más complejas ¿sí? eso es lo que define el costo del software ya sería muy diferente por ejemplo que si por decir algo en un consultorio solo se necesita que se registre los datos de en un consultorio médico se registran los datos de un paciente que bueno se hizo esto de exámenes y luego por decir algo en un centro de cardiología que un paciente llegó y se hizo un examen al corazón entonces bueno se le dice al paciente bueno ustedes se hizo ese examen entre con este usuario entre con esta contraseña y en una semana pues verifique los resultados entonces pues eso es más es más sencillo no requiere de tantas especificaciones complejas entonces simplemente es guardar la información pasarla a un sistema subirla a internet o subirla a una nube en donde pues el usuario con una información como un registro de usuario con traseña pues puede verificar eso mucho más sencillo ¿cierto? entonces dependiendo de las especificaciones dependiendo de para qué se necesita el software pues va a a incluir pues los costos ¿te acuerdas? bien entonces hay un enfoque hay una parte teórica que se llama enfoque de cascada ¿a qué hace referencia eso? pues como lo podemos ver en la imagen hay una barrita en donde me relaciona en un 100% a qué hace de referencia el costo de un software hay que tener en cuenta la especificación hay que tener en cuenta el diseño hay que tener en cuenta el desarrollo y al final la integración y pruebas todos los pasos que les mencioné ahorita que son cíclicos es un ciclo en donde usted tiene en cuenta la especificación que requiere el software o que requiere el cliente hay que tener en cuenta la parte del diseño cómo se va a realizar qué especificaciones va a tener cuáles son las pautas que yo quiero para que el software funcione ya luego viene la parte del desarrollo que es utilizar la parte de código la parte de programación y al final pues la parte de validación que es la integración y las pruebas para poder entregar ya el producto final verificar que se cumplan todas las especificaciones verificar que el software funcione por ejemplo en tiempo real todo eso hace parte de lo que es integración y pruebas entonces pues podemos mirar las diferentes etapas que porcentaje que porcentaje que porcentaje veinticinco por ciento que es un cuarto entonces cincuenta por ciento que es la mitad setenta y cinco y cien por ciento son todas las etapas que se tienen en cuenta al momento de verificar los costos de un software bueno entonces lo otro aparte de tener en cuenta las especificaciones que eso incluye pues una revisión para el costo son los costos por mantenimiento son los costos por la evolución del software lo que les decía anteriormente si ustedes les solicitan hacer un software para una tareja en específico pero si por ejemplo después de un año le dicen miren lo que pasa es que quiero que ahora el software realice esta tarea nueva entonces claro esa modificación incluye otro costo cierto o que lo llamen a los dos años y miren es que necesito actualizar la versión de este software porque pues ya la que tengo no es suficiente porque tengo más clientes porque tengo una mayor producción por diferentes factores entonces vamos a mirar acá que para sistemas que pueden ser usados 10 años o más los costos van a exceder ¿por qué? porque pues lo que perdura pues va a ser algo de mejor calidad y si uno va a entregar algo de una gran calidad requiere también de un costo grande esto pasa mucho en el sector de la salud en el sector de la salud no se actualiza tan seguido los software porque los costos son mucho más grandes perdón los costos son mucho más grandes por ejemplo en las clínicas especialistas que es donde están digamos todos los exámenes que sean de diabetes cardiología de la atención todos que no sean para cosas de medicina general pues los costos para los softwares son son muy altos entonces la elaboración de esos softwares siempre tiene como finalidad pues hacer que perdure lo más prolongado posible ¿de acuerdo? entonces por ejemplo aquí mencionan que los sistemas que son de negocios más pequeños pues tienen una duración mucho más corta y pues es más sencillo entonces lo que les decía ahorita por ejemplo no es lo mismo crear un software para llevar la contabilidad de una tienda a que se lleve el software de la contabilidad de una cadena de almacenes mucho más grande todo eso pues varía y al final pues es lo que repercute en los costos del software ahora vamos a tener lo que es la metodología dentro de la ingeniería del software esto pues ya es una parte un poco más teórica pero nos ayuda a mirar precisamente lo que nos menciona acá un enfoque estructurado es decir lo que les mencioné al principio si hay un algoritmo es decir una serie de pasos secuenciales para realizar un software pues la metodología también tiene su propio su propia estructura ¿sí? para poder desarrollar un software pues tiene que seguir uno una serie de pasos incluyendo pues lo que es la programación pero pues eso ya lo ven más adelante lo que sí pues deben tener en cuenta es cuáles son esos pasos o cuál es ese método estructurado pues para poder realizar el desarrollo del software al final lo que tiene como propósito es facilitar la producción de ese software que sea de alta calidad y pues que al final los costos pues no no sean tan altos para que el usuario pueda seguirlo utilizando entonces vamos a mirar que hay una parte teórica que es un método como análisis estructurado hay que identificar cuáles son las componentes funcionales básicas de un sistema es decir para que sea utilizar qué función va a cumplir cuáles son las bases que se requieren de las especificaciones de un software ¿sí? dependiendo de la digamos la clave está en las especificaciones del software por ejemplo si usted necesita ya la contabilidad de un negocio pues usted debe verificar qué componentes quiere que llegue ese negocio el inventario las facturas las cuentas todo eso ¿sí? si usted se pone a hacer cosas que no corresponden a las especificaciones pues no está cumpliendo con ese análisis estructurado ¿sí? si usted se pone no sé por decir algo a a contar o a tener como base de datos pues cosas que no sean pertinentes al negocio pues no va a ser óptimo y entonces al final lo que hace es que el software pues sea de mala calidad ¿por qué? porque no cumplen las especificaciones por eso eso es como todo o sea uno tiene que ser muy ordenado muy estructurado en todo lo que uno vaya a hacer y uno lo hace prácticamente en la vida diaria inclusive cuando uno va a hacer mercado yo por ejemplo soy de los que hago una lista yo no voy hasta allá al mercado y miro a ver qué compro que me pongo a recorrer los pasillos y voy sacando no uno va haciendo una lista de qué es lo que necesita uno va y lo busca y al final pues lo compra ¿sí? así es con todo uno tiene que ser muy ordenado en esas situaciones ¿por qué? porque esa estructura hace realmente pues que el programa o que esa tarea pues se realice bien ¿sí? cuando uno tiene una estructura o uno tiene un orden de las cosas pues al final va a ser funcional esa es la palabra clave que sea funcional funcional es que trabaje bien y si trabaja bien pues eso es garantía de calidad entonces este método como análisis estructurado se complementa con algo que se llama métodos orientados a objetos esto lo van a escuchar no sé qué tan seguido pero sí lo van a escuchar varias veces algo que se llama orientado a objetos eso también incluye digamos algunas labores dentro de la programación que nos ayuda a definir la manera en que se realizan tareas específicas por ejemplo ahorita en los programas que les mostré ustedes vieron programas como Java JavaScript HTML programas que por ejemplo se pueden utilizar para el desarrollo web que es la interfaz de cualquier página web si por ejemplo ustedes quieren no sé mirar por decir algo quieren comprar boletas para cine y ustedes quieren hacerlo desde la casa no quieren ir hasta el cine entonces si ustedes miran entran a la página de internet miran cuál es la cartelera miran cuáles son las funciones los horarios si hay algunas que son de preventa por ejemplo si hay una película que vaya a salir por decir algo dentro de un mes y ustedes quieren comprar desde ya la boleta entonces lo que es los métodos orientados a objetos es lo que me ayuda a definir cómo perdón cómo realizar esas tareas específicas y yo quiero que la página me muestra a mí un botón o una cajita en donde el usuario pueda comprar la boleta y me muestre otra cajita en donde o otro otro espacio en donde el usuario pueda mirar cuáles son los horarios cuáles son digamos los tipos de películas que hay si es en 2D si es en 3D si quiero que haya digamos otras opciones en donde si el cine sea un cine de cadena grande por decir algo Cinemark o Cine Colombia que el usuario pueda mirar en cuáles centros comerciales está ese cine por decir algo no sé en Cúcuta que si está en el Ventura Plaza que si está en Unicentro que si está en el éxito de San Mateo o sea todas esas opciones son tareas específicas y el cómo programar y cómo realizar esas tareas específicas es lo que se llama métodos orientados a objetos eso cuando ya vean digamos un software ya no desde el punto de vista teórico sino ya más a profundidad pues lo van a escuchar nuevamente los métodos orientados a objetos y todo esto pues se integra en un solo enfoque que se llama lenguaje modelado unificado o ML que son siglas en inglés esa es parte teórica pero les va a servir como estructura para la realización de un software ahora vamos a mirar cuáles son los atributos de un buen software los que le mencioné ahorita la idea de poder realizar un software es poderlo realizar con calidad el hecho de que un software cumpla con las especificaciones pues va a poder garantizar la calidad del producto entonces vamos a mirar que dentro de los atributos de un software la idea es que refleje su comportamiento durante la ejecución que muestre cuál es la estructura cuál es la organización del programa y qué documentación tiene la sociedad entonces cuando uno relaciona muchas variables entonces por decir algo en APS tiene en cuenta la información personal del usuario tiene en cuenta los exámenes tiene en cuenta pues ciertos factores que van a reflejar cuál es el comportamiento del software entonces vamos a mirar un ejemplo el tiempo de respuesta del software a una pregunta del usuario en la comprensión lo que les decía por ejemplo en la EPS yo ingreso la cédula en un formulario o sea digamos ustedes los atienden en la secretaria o el secretario o la persona que atienda le dicen bueno deme su cédula por favor entonces le da la cédula y con ese puro número de la cédula el programa requiere que procese esa información y le muestre un resultado ese resultado es que le digan ah mire señor fulanito usted o señorita fulanita usted tiene cita tal día con tal doctor para tal especialidad por favor llegue 15 minutos antes y ya le devuelve la cédula entonces ese tiempo de respuesta es lo más importante del software ¿por qué? porque si si después le dicen no es que el sistema falla no me lee la cédula no me muestra con qué doctor le toca pues claro eso se vuelve en un en un problema y si no es un usuario si hay varios hay más de 10 15 esperando entonces por esas cosas es que pues pasa en la SPS mucho pasa en el sector salud pasa mucho porque no invierten lo necesario en un software de calidad entonces pasa que cuando uno va a sacar una cita es una fila larga usted siempre que va a ir hasta la EPS a sacar una cita son 10 15 personas y usted se echa prácticamente o toda la mañana o toda la tarde lo mismo pasa que si usted va a sacar una cita por internet la página no carga no le muestra lo que usted necesita entonces todas esas son digamos atributos de un software de mala calidad ya el tiempo de respuesta del software es lo más importante o sea para poder garantizar la calidad del software es necesario aparte que cumpla las especificaciones que la cumplan en el menor tiempo posible ¿por qué? porque hay cosas que se necesitan de allá para allá así de sencillo como en el caso de la EPS como en el caso de cuando usted compra algo ¿sí? por ejemplo si usted está en la fila de no sé del éxito si usted está en la fila donde uno y si él digamos se pasa un producto y no se lo lee es eso ¿en qué influye? en que las personas se van a quejar en que las personas no van a querer ir otra vez entonces todas esas repercusiones hacen que el software sea de mala calidad y pues al final no lo contraten así de sencillo cuando uno hace un software de calidad pues a uno lo siguen contratando a uno lo siguen llamando a uno lo siguen recomendando y pues bueno hay que tener en cuenta todo eso para garantizar la calidad del producto entonces vamos a mirar cuáles son los atributos específicos de un software y en qué ámbito lo podemos mirar entonces por ejemplo si en un banco pues ¿qué se necesita que uno pueda realizar en un banco? pues en un banco requiere mostrar seguridad que si usted va y lleva su tarjeta lleva su información lleva su dinero pues se mantenga de manera segura por ejemplo un juego interactivo si usted está en una consola de videojuegos o si usted está en el computador en una página de internet con juegos pues la idea es que tenga una capacidad de respuesta rápida que si usted quiere que el muñequito salte pues usted lo primero en una tecla salte entonces todo eso tiene que tener en cuenta se tiene que tener en cuenta para poder realizar un software y pues vamos a mirar cuáles son los atributos que tiene un software atributos esenciales mantenibilidad el software debe escribirse de tal forma que pueda evolucionar para cumplir las necesidades de cambio de los clientes qué quiere decir esto como les mencioné ahorita en la parte del ciclo al final está lo que es la evolución del software cierto que si un usuario le dice mira quiero lo llaman en determinado tiempo y le digan mira quiero que esto ahora agreguen esta tarea al programa si por decir algo en un restaurante o en un bar digamos que sea un bar así de caché así bien elegante usted tiene el software de la contabilidad y le diga después usted lo entrega y le digan en seis meses miren lo que pasa es que aquí viene mucho extranjero yo quiero que dentro de la contabilidad pues no solamente lo hagan valores de pesos quiero que lo hagan dólares y lo hagan euros entonces quiero agregar esa tarea al software entonces la parte de mantenibilidad es que usted dentro del desarrollo del software pueda modificarlo de tal manera que el cliente satisfaga esa necesidad si el cliente por ejemplo en este caso necesita no quiero que ahora me muestra aparte una pestaña para el pago en dólares y el pago en euros pues que haga la conversión a pesos o para usar cuánto le devuelvo o pues si si tengo en caja dólares o euros pues le puedo devolver el cambio entonces esas modificaciones especificaciones es lo que se necesita dentro del software si usted digamos le solicitan esa tarea y usted dice no pero es que no no puedo hacerlo entonces ya el software no es de calidad si ya le van a decir ah bueno listo gracias entonces el cliente se va a buscar a otro a otro a otra persona que le pueda garantizar esas especificaciones y al final pues entregar ese software de calidad pues ahí es donde el cliente al final pues se va a quedar ese es un aspecto muy importante que deben tener en cuenta lo siguiente la confiabilidad el software pues como les mencionaba dependiendo de las especificaciones puede ser muy básico o puede ser muy complejo entonces hay que tener en cuenta las siguientes características tiene que ser fiable tiene que tener protección y seguridad es decir que no haya intervención de terceros por decir algo si en el restaurante tienen un software para la contabilidad entonces la idea es que únicamente los usuarios o los trabajadores de ese restaurante que manejan el software sean los que manipulen esa información por decir algo también ahorita los que les mencioné con lo del IGAC que es lo que hace los impuestos prediales que es lo que ingresa toda la información de por decir algo que en un local tiene tantos metros cuadrados que los pisos son con esa fachada que tiene tantos baños que tiene cerámica bueno todo lo que sea pertinente para el final cobrar el impuesto lo que yo les decía que hay información que solamente deben tener los usuarios del software entonces usted esa información no la ve por internet ¿por qué? porque digamos si algún tercero llega y dicen por decir algo que si su casa o si el local es de dos pisos y usted para que les haga el impuesto más barato llega y lo modifica no quiero que sea en un solo piso que no tenga cerámica que no tenga que si dice tres baños tenga uno solo y luego le recalcula el impuesto y le salga más barato entonces la confiabilidad es garantizar la seguridad y protección del software que no haya terceras personas influyendo en él para modificar las especificaciones del software ¿por qué? porque pues eso cuando uno tiene algo de garantía y calidad y que muestre seguridad pues uno está más tranquilo ¿sí? prácticamente es como tener las llaves de una casa si usted en las llaves de la casa va tranquilo porque sabe que nadie más las tiene cuando le pierden las llaves ¿uno qué hace? pues cambia la chapa ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué? pues porque ya sabe que una tercera persona tiene acceso a la casa que alguien puede agarrar las llaves y puede entrar cuando quiera y sacar las cosas que hay adentro entonces la idea de que haya un software confiable que lo menciono acá es que no causes daños físicos o económicos por culpa de una falla del sistema es decir que eso no traiga repercusiones que eso no nos traiga ningún inconveniente para que pues mostrar la seguridad pues es bastante esencial no solamente la calidad del software sino que también sea seguro yo puedo decir solo yo lo sé solo yo lo manejo o solo ciertas personas lo manejan y de ahí no pasa nada ¿por qué? porque el día de mañana cuando llega a pasar algo pues ya uno sabe quién va a ser el responsable ¿sí? si por ejemplo en el restaurante se mantiene la contabilidad de de todo lo que ingresa por decir algo el dueño del restaurante no está deja un administrador y entonces el dueño le dice bueno yo quiero que me pasen los reportes de las ganancias entonces el dueño tiene acceso al software y el cajero también entonces todo eso queda en una base de datos entonces si por decir algo este mes entró dos millones y el cajero pues quiere sacar plata de ahí entonces si lo manipulan no garantiza pues el dueño quiere que ese software que se mantenga con seguridad entonces pues le crea algunas pautas de seguridad contraseña y lo demás o simplemente que él también tenga acceso ¿por qué? porque el día de mañana si él sabe por ejemplo que el dueño es el que tiene el acceso y el cajero es el que tiene el acceso y el dueño luego se da cuenta que uy me faltan 500 mil aquí por decir algo la semana la segunda semana de abril entraron 300 mil y luego aquí este muchacho me dice que no entró esa plata o este muchacho me dice que entró menos entonces claro ahí ya hay una falla y eso repercute en un daño económico entonces la idea de eso es poder garantizar la seguridad del software que uno puede decir uy pero que el dueño puede decir ¿quién entró? no pues si solamente está el cajero y estoy yo pues hablo directamente con el cajero en cambio si usted deja que ese software sea abierto a todo el público pues ¿qué pasa? que ya el dueño en este caso no podría saber quién le robó ¿sí? no podría saber quién le causa ese daño económico entonces la idea al momento de fabricar el software es que sea confiable que sea seguro es que no vaya uno a tener algún daño económico o físico más adelante esto es un atributo esencial de un software lo siguiente la eficiencia la eficiencia pues lo que les decía ahorita es que el software tenga respuesta en tiempo real ¿qué quiere decir que sea en tiempo real? por ejemplo en el caso de de los supermercados en el caso de las tiendas que si pasa un producto lo lea muestra las especificaciones cuánto es el costo y pues de esa manera pues se pueda hacer el trabajo ¿sí? si está en una tienda digamos usted pasa y está haciendo la fila para pagar y el productor no se lo lee entonces ¿qué pasa? no se lo pueden cobrar entonces ¿qué pasa? pues lo sacan del mercado y entonces ¿qué pasa? pues que el cliente se enoja dice no por aquí no vuelvo y bueno eso después repercute pues en que al final el dueño pues va a decir no mire hermano este software no me sirve mire fui a pasarlo y un cliente se molestó me hizo fila retrasó todo entonces no no lo quiero y se busca a alguien más la eficiencia también es importante bastante importante ¿por qué? porque la idea al momento de que haya un software eficiente es que no malgaste los recursos del sistema ¿cuáles son los recursos del sistema? por ejemplo ustedes que ya vieron hardware cuando uno enciende un computador ¿sí? ¿qué es lo primero que procesa el computador? o sea ¿qué parte del computador trabaja primero cuando uno enciende un computador? me se pregunté con aquí a alguien para no hablar yo solo no sé Walter Marisol Jorge John Jason Fermín cuando uno enciende un computador ¿qué es lo primero que trabaja? firmware o sea el sistema operativo el sistema operativo muy bien bueno aunque el sistema operativo es más como la parte virtual pero entre lo físico ¿qué partes tenemos del computador? tenemos el procesador la memoria RAM tenemos el disco duro ¿sí? cuando uno enciende el computador pues ya todo eso empieza a trabajar ¿cierto? el sistema arranque que es lo que uno llama y eso solamente para la etapa de encendido o sea cuando el sistema va a arrancar si usted va a utilizar por ejemplo un programa pesado por decir algo los arquitectos o los géneros civiles o los diseñadores gráficos que utilizan programas que requieren hacer planos o requieren hacer algún gráfico específico ¿qué recursos va a utilizar? muy bien gracias al compañero que me aportó la tarjeta gráfica ya es un recurso del sistema entonces ¿qué pasa? dependiendo de la especificación el software dependiendo para qué se necesite pues se van a utilizar los recursos del sistema se va a utilizar el sistema operativo se va a utilizar la memoria RAM va a tener digamos más gasto en la tarjeta gráfica los drivers los drivers para poder que suene para poder que corra algo exactamente entonces todo eso hace parte de los recursos del sistema entonces por ejemplo si yo tengo por decir algo una tarjeta gráfica de 2 gigas y necesito hacer el plano una casa entonces no me va a funcionar tan bien o si necesito hacer una edición de una película pues no me va a funcionar tan bien entonces los recursos del sistema son importantes al momento de tener en cuenta las especificaciones del software hay que tener en cuenta que si el equipo por ejemplo el equipo de una oficina pues tiene ciertos recursos en cada una de sus estaciones de trabajo pues el software se debe adaptar a esas digamos características de las estaciones de trabajo ¿por qué? porque pues de pronto uno hace un software o uno fabrica un software por decir algo que uno tenga un computador lo más reciente que tenga discóbulo sólido que tenga un procesador un Intel de décima generación y uno dice bueno va a realizar este software pero resulta que cuando usted lo entrega allá en la estación de trabajo haya por allá un procesador Intel de segunda generación que tenga por ejemplo nada más 200 GB de discóbulo y eso un mecánico ni siquiera sólido que tenga una GB de RAM entonces uno dice obviamente el programa va a correr lento entonces el dueño le va a decir uy pero porque aquí me está corriendo lento este programa eso me pasó eso me pasó con el último computador que compré yo lo miré y decía wow como que me sirve para que lo voy a utilizar y por ejemplo voy a abrir Photoshop y esa vaina eso no se mueve eso se queda ahí quieto o estático el computador y yo pensé que era como muy avanzado entonces de ahí la necesidad de conocer muy bien el dispositivo que uno vaya exactamente entonces los recursos que tiene el sistema pues son muy importantes ¿por qué? porque eso me refleja la eficiencia va a reflejar qué tan rápido va a ser el software ¿por qué? porque lo que les mencioné anteriormente lo importante de un software es que tenga respuesta en tiempo real que el usuario que vaya a trabajar con el software pues puede decir este software trabaja me sirve está bien entonces las especificaciones del sistema son muy importantes y ustedes que ya vieron hardware pues excelente porque ustedes ya pueden identificar qué se necesita para un software entonces por ejemplo si usted digamos en un restaurante o en otro lado usted quiere hacer un software de contabilidad pues usted le va a decir al dueño mire yo necesito que usted si usted quiere usar este software pues tenga un computador con estas especificaciones que el procesador sea mínimo de esta referencia que tenga mínimo tantos gigas de RAM que tenga mínimo tantos gigas de disco duro que si es posible tenga mejor un disco duro que sea de estado sólido y que no sea mecánico y se le dice pero ¿por qué? entonces porque el disco el disco duro sólido pues es 10 veces más rápido que un disco duro mecánico entonces eso le va a ayudar a que el software corra de la mejor manera que corra más rápido ¿listo? bueno aquí ya me llegó otra vez el el anuncio de la clase vamos a volver a entrar por favor vamos acá bien pues bueno hablamos de la eficiencia que es concerniente a los recursos del sistema ¿por qué? porque bueno esos recursos ya que hacen parte del hardware incluyen los tiempos de respuesta los tiempos de procesamiento la utilización de memoria etcétera entonces permítanme les hago una pregunta a cada uno me va a decir cada uno ¿sabe cuáles son las especificaciones que tiene su computador o su situación de trabajo? ¿todos tienen computador en casa o en algún local donde trabajen? no todos al tiempo ¿todos tienen computador o alguna sesión de trabajo? yo sí tengo mi propio computador sí señor ah bueno excelente ¿y saben cuáles son las especificaciones? es decir ¿qué procesador tiene? ¿cuál es la versión del procesador? ¿cuántas gigas de RAM tiene? ¿cuánto tiene disco duro? bueno ya que ustedes vieron hardware supongo que ustedes pues digamos les mostraron o les informaron qué es una memoria RAM qué es un disco duro qué es un procesador qué es una tarjeta gráfica ¿sí les mencionaron eso de pronto? sí señor ah bueno excelente sí pero que en la clase del hardware nos enseñaron ah bueno excelente entonces ¿conocen cuáles son las especificaciones de su equipo? o de pronto no han revisado no no yo la verdad no la he revisado entonces no tendría que se hubieran puesto a revisar el sistema por lo menos el mío sé que tiene disco sólido tiene tiene memoria RAM 4 gigas y para de contar porque el resto no 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 mire ok bueno aunque uno también digamos puede tener una idea de qué recursos tiene el sistema cuando uno verifica cuánto tiempo tiene el equipo ¿sí? por decir algo si uno sabe que el computador tiene no sé 10 años el computador funciona prende trabaja pero pues uno ya sabe que el computador no va a tener la última memoria RAM no va a tener el procesador de la última generación de pronto el disco duro no va a tener una gran capacidad entonces pues hay actualizaciones o modificaciones que no puede hacer al equipo por ejemplo les pongo mi caso yo trabajo con un portátil portátil Lenovo yo lo compré en el 2013 y al sol de hoy 2022 todavía funciona y funciona bien me sirvió para la universidad para los programas que necesitaba para la carrera de ingeniería entonces ¿qué fue lo que hice? pues bueno en ese entonces solo tenía 4 gigas de RAM en ese entonces tenía un disco duro mecánico en ese entonces la tarjeta gráfica era como de 2 gigas no más entonces cuando uno ya conoce las especificaciones del sistema pues uno lo puede mejorar entonces ya le cambié el disco mecánico que tenía se lo cambié por uno sólido ya el disco mecánico lo dejé como un respaldo digamos externo como una memoria ¿sí? donde uno pueda guardar la información y uno tener un respaldo físico aparte de la información que uno pueda tener en la nube le amplié la memoria RAM verifique que el computador trae dos ranuras entonces tenía una memoria de 4 gigas le compré una de 8 entonces ya no tiene 4 gigas ahora tiene 12 tiene 12 gigas y tiene el disco euros sólido y también le aumenta la tarjeta gráfica entonces claro todo eso es un costo y pues claro no hice todo al tiempo porque pues eso también pues repercuten en los costos porque hay recursos que son más costosos que otros por ejemplo la tarjeta gráfica es lo más costoso un computador o bueno lo más costoso dentro de las partes de un computador si por ejemplo una tarjeta gráfica no sé si alguna vez alguno ha escuchado los computadores que son gaming o sea que son para para jugar videojuegos que tengan alta resolución y todo eso bueno si uno quiere por ejemplo un computador básico tener una tarjeta que le aguante un un juego bastante nítido eso que sea en resolución 4K pues mejor dicho uno tiene que invertir casi lo que vale todo el computador en la pura tarjeta entonces digamos que uno puede tener ciertas modificaciones de su estación de trabajo para poder trabajar con mayor tranquilidad ¿sí? dicen que el tiempo de calidad de un computador pues puede ser máximo 5 años cada que usted cada 5 años cambie de computador pero pues la verdad la economía no va para tanto entonces lo que uno hace es modificar ciertas partes entonces si usted le cambia el disco duro por unos de estado sólido pues bien el computador ya es más veloz que si usted le amplía la memoria RAM pues también le va a trabajar mucho mejor que si el procesador es extraíble de la tarjeta o de la tarjeta madre y lo puede poner por otro mejor entonces listo está bien digamos si usted no tiene el dinero para comprarse un computador nuevo de última generación pues cámbiale algunas partes que haga que funcione mejor y eso pues le va a atraer la facilidad de usted trabajar más cómodo ¿sí? de usted poder realizar su software con mayor tranquilidad aunque por lo general por ejemplo los software que son de licencia libre como por ejemplo Python no consume muchos recursos entonces no necesita de de un equipo de última generación para poderlo trabajar entonces es una ventaja uno utilizar los software de licencia libre porque no consumen tantos recursos porque en el aspecto legal ayuda a reducir costos y pues al final como son de de uso libre pues al final las actualizaciones o las modificaciones pues no van a traer costos adicionales no va a traer digamos algún esfuerzo adicional porque pues son los software más sencillos de trabajar ¿sí? usted puede tener un computador de hace 10 años y trabajar perfectamente en un programa de esos entonces todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de de verificar la eficiencia de un software la eficiencia va relacionada al tiempo de respuesta al procesamiento del software cuánto va a utilizar de memoria cuáles son en general los recursos que va a gastar del sistema ¿bien? aquí quiero hacer un paréntesis de pronto no lo hablamos al principio de clase no sé en qué momento ustedes quieran un break o un descanso porque sé que la clase va hasta las 12 pero pues la idea no es seguir corridos hasta las 12 sino pues tomando un espacio porque empezamos a las 8 ya son como las 9 y media entonces no sé la clase pasada bueno Fermín me contaba que hubo problemas de conectividad entonces no tuvieron toda la clase así que pues no sé me comentan en qué espacio quieren que hagamos un break empezamos unos 15 ahorita minuticos Profe pues para mí estaría bien por ahí a las 10 si en su momento no sé los demás compañeros que irán y con el profesor Red Hardware siempre la tomamos a las 10 a las 10 ah bueno listo perfecto entonces a las 10 nos tomamos un break listo entonces continuamos listo entonces claro con la parte de los recursos del sistema ustedes deben poder identificar los elementos que tiene el sistema poder verificar si usted por ejemplo señor me repite John que no le alcancé a entender bueno entonces continuamos listo entonces como les decía ustedes tienen que poder interpretar o identificar cuáles son los recursos que tiene el sistema que si ustedes van a realizar un software con ciertas especificaciones pues que ustedes les puedan decir al usuario final miren para este programa necesita tener un computador que tenga tal procesador que tenga tanta memoria RAM que tenga tanto disco duro que si es un software que incluye gráficos o incluye la utilización de gráficos para decir miren necesito que tenga tanta tarjeta gráfica depende de la complejidad del software y de las especificaciones entre más complejo sea pues mayor recursos va a ejercer en cambio entre más sencillo vaya a ser pues no va a necesitar consumir tantos recursos ustedes por ejemplo en un local le solicitan un software para la contabilidad pero es para la contabilidad en un local de una oficina por ejemplo no sé por decir algo una inmobiliaria o por decir algo una tienda o por decir algo una peluquería o un salón de belleza entonces pues no van a tener que consumir tantos recursos usted le va a poder decir al usuario mire con un computador que tiene ahí en la oficina ya lo revisé sé que tiene tanto de RAM sé que tiene tanto de disco duro sé que tiene tal procesador le va a funcionar bien le va a correr bien y cuando el usuario final el cliente lo utilice pues va a decir uy si me funcionó el cliente llegó pagó registró la información no hubo ningún inconveniente entonces eso garantiza la calidad del software bien ahora miramos la usabilidad la usabilidad pues la misma palabra lo dice es qué tan fácil de usar sea el software ustedes digamos al momento de crear un software o al momento de elaborar o fabricar un software pues digamos uno tiene un conocimiento al igual por ejemplo en el hardware ustedes tienen un conocimiento sobre las partes físicas del computador cuando ustedes transmiten esa información pues uno por lo general cuando transmite información debe procurar hacerlo en en que en la mayor practicidad posible en lo más dinámico que se pueda en lo más interactivo que se pueda en lo más preciso preciso no en lo más conciso perdón lo más corto posible ¿por qué? porque no hay que llenar de tanta información a la persona sino que simplemente con pocas palabras puede entender la idea que uno quiera transmitir entonces eso se ve reflejado en que el usuario final pues no necesite de digamos una capacitación extensiva no necesite estar verificando un manual una y otra vez sino que simplemente con unas indicaciones básicas pueda trabajar ese software entonces por ejemplo si por decir algo en un restaurante quieren manejar la contabilidad quieren manejar el inventario quieren manejar todo eso permítame en un momento ¿por qué no pasa nada un producto ya ahora sí qué pena entonces bueno si ustedes por decir por ejemplo el restaurante van a tener el software que les lleve la contabilidad que les lleve el inventario que les lleve, digamos todos esos procesos entonces, pues debe ser fácil de usar no debe requerir de algún esfuerzo adicional qué pena con ustedes en un momento y ahora sí, muchachos qué pena, tuve una pequeña interrupción aquí en mi espacio de trabajo entonces, bueno, la idea es que sea pues fácil de usar que usted le diga por ejemplo al cajero o al dueño mire, el programa se utiliza de esta manera o simplemente ustedes pueden hacer un tutorial donde que le diga, mire, con esta opción, con esos formularios te ingresa toda la la información del inventario que cuántas mesas hay, que cuántas sillas hay que el alcohol hay que de ron hay estas marcas que de aguardiente hay estas marcas que cerveza hay estas marcas entonces, todo eso implica que sea lo más interactivo posible lo más dinámico, lo más sencillo el software, entre más sencillo sea de usar pues mucho mejor ¿por qué? porque no requiere de capacitaciones no requiere que usted le diga al usuario final o al cliente mire, necesito que aparte lo que usted me va a pagar del software me pague por las capacitaciones me pague para que cada persona que lo quiera usar pues me avise y yo le enseño cómo se usa ¿sí? ¿por qué? porque pues al final el cliente pues le va a decir bueno, pero listo le pago por el software pero tengo que pagarle también por por saber usar porque es tan difícil de usar que no sé no puedo no puedo hacerlo yo solo sino que tengo que estarlo pagando siempre cada vez que quiero usarlo entonces la usabilidad es esencial que sea lo más sencillo lo más dinámico posible para que cualquier persona que no tenga un conocimiento similar al de uno es decir si uno fabrica el software pues claro uno tiene todos los conocimientos para hacerlo pero una persona un tercero pues no lo va a tener entonces capacitar a esa persona pues requiere ya de un costo adicional eso también pues depende del sector ¿sí? si hace para algo sencillo como la contabilidad de una oficina o de un negocio pues no necesita de una capacitación ahora por ejemplo ya en el sector industrial pues ahí sí ya se necesita porque pues ya el grado de complejidad es mucho más alto por ejemplo no sé si si alguno ha visto la estación que hay de y pinto o de gaseosas que hay adentro como por esas bandas eléctricas pasan todas las botellas y van haciendo el llenado de todas las botellas van haciendo el almacenamiento entonces claro eso tiene una parte física ¿sí? la parte mecánica pero también tiene una parte de sistemas tiene una parte de software entonces ¿qué pasa? esos software pues si ya son de un grado mucho más complejo porque requiere una programación requiere programas más complejos requiere de ciertas especificaciones también va a consumir tantos recursos pues claro ya los operarios pues necesitan ya una capacitación porque el grado de complejidad es mucho más alto entonces la idea es hacerlo lo más sencillo posible pero pues de igual forma dependiendo de para qué sector se vaya a utilizar el software pues si va a requer de una capacitación adicional o no si es para cosas cotidianas básicas que utilizamos a diario pues no no necesita una capacitación adicional si ya es algo a nivel mucho más grande a nivel macro pues si ya requiere de un de un asesoramiento requiere de una capacitación adicional entonces esas cosas es lo que pues van a tener en cuenta en el momento de la fabricación del software entonces bueno lo que sigue ahora es lo pertinente a la responsabilidad profesional y ética nosotros acá pues ya hemos podido ver cuáles son los pasos para la fabricación de un software que es el algoritmo para la realización de un software aquí pudimos observar cosas importantes como lo es esto esto es fundamental el proceso de software mirar cuáles son las especificaciones cuál es el desarrollo cuál es la validación cuál es la evolución del software si se continúan con estos pasos ¿por qué? porque cuando hablamos de un algoritmo hablamos de pasos secuenciales es decir yo no puedo saltarme a paso yo no puedo digamos ponerme a trabajar en la programación del software si no sé para qué lo quieren ¿sí? entonces claro primero debo saber cuáles son las especificaciones no puedo decirle al usuario final o al cliente en un año le hago mantenimiento y le cobro tanto si usted todavía no ha hecho la validación del software si usted todavía no ha realizado las pruebas de verificación que le digan a uno sí el software cumple con todas las especificaciones entonces uno no puede saltarse estos pasos sino que es una secuencia por eso aquí les mostré que es un ciclo y pues la idea es seguir cada uno de esos pasos también esto es importante ahorita de pronto tocamos un poco el tema de la primera guía que es lo de bueno características de software y eso yo sé que ustedes lo averiguaron por internet el tema de las licencias es muy importante porque cuando ustedes ya vayan a estar en un sector productivo sea en una empresa o sea ustedes de manera independiente ya la parte legal es muy importante la parte legal es importante dentro de una empresa porque pues eso puede repercutir en un daño económico y jurídico también entonces por ejemplo si una empresa no sé digamos una empresa del estado tiene unas estaciones de trabajo y los windows que hayan no son oficiales no tienen las licencias que el office no es oficial no tienen la licencia pues en el momento de una auditoría pues la llevan porque eso es ilegal entonces uno como estudiante pues sí puede tener un programa cualquiera crackeado que uno diga baje la licencia por internet o tengo un programa que me coloca una clave de activación porque uno no quiere pagar los 100 mil pesos o 150 mil pesos que valga la licencia del windows o la que valga la licencia del office entonces por ejemplo en las entidades del estado por decir algo no trabajan con office trabajan con office 365 que es lo mismo que el office pero pues tiene otras características como que usted pueda trabajar en la nube es decir que usted pues en internet puede guardar toda esa información que no le quede solo en el computador sino que hay un respaldo adicional entonces que si usted también quiere compartir un documento por decir algo no sé en una entidad que tengan en la dependencia financiera por decir algo entonces que los contratos no a mí no los contrato para verificar la información de un documento entonces pasa por varias manos pasa por el contado por el abogado por bueno por todos los que sean pertinentes innecesarios entonces que un documento necesita modificarse y pues todos a la vez pueden modificar el documento entonces claro eso es una característica del office 365 que varias personas pueden mirar un documento así como en la nube cuando usted crea un documento de google por decir algo en google drive usted puede compartirlo y dejarlo ahí para que cualquier persona con ese enlace pueda modificar el documento lo mismo pasa con ese office entonces todo eso pues tiene un aspecto legal y eso es muy importante es bastante importante porque en el momento que usted está en una empresa todos esos aspectos legales son esenciales pues bueno miramos tocamos los pasos miramos el tema de los costos la metodología eso también es fundamental específicamente en el software cuando hablamos de métodos orientados a objetos eso lo van a seguir escuchando entonces tengan eso en cuenta también los atributos del software miramos algunos ejemplos bueno son los atributos esenciales entonces cuando ya tocamos todo eso empezamos ahora a hablar de lo que es la responsabilidad profesional y ética todas las áreas de trabajo tienen una responsabilidad profesional y ética no solamente ustedes como técnicos en sistemas también lo tengo yo como docente también lo tengo como ingeniero también lo tiene un abogado lo tiene un contador tiene un médico todos los que ejercen alguna función laboral pues deben tener una responsabilidad profesional y una responsabilidad ética sea técnico tecnólogo ingeniero pues debe aceptar que el trabajo comprende responsabilidades amplias que no solo se basan en habilidades técnicas es decir no basta con que usted sepa hacer algo esa es la parte cognitiva la parte del conocimiento sino también influye la parte humana la parte en donde usted pues demuestra su ética profesional por decir algo por ejemplo los médicos cuando usted como paciente visita a su médico y su médico le dice mire usted está sufriendo de estas enfermedades y pasa esto por decir algo un ejemplo que pasa en la vida digamos que un paciente X va a hacerse sus exámenes se siente enfermo va a hacerse sus exámenes y ah bueno perdón un ejemplo más más específico pasa en las universidades y en los institutos donde solicitan serologías entonces por ejemplo las serologías son esas son esos exámenes médicos en donde usted pues le verifican cómo está su estado de salud al igual que en las empresas en algunas empresas cuando usted entra a trabajar usted primero le piden un examen médico si lo mandan donde una IPS o lo mandan a alguna entidad de salud a que se hagan un examen médico y le hacen todo tipo de exámenes de sangre le hacen exámenes físicos y por ejemplo unos que trabajan en construcción también entonces por decir algo cualquiera de esos sectores el ejemplo es el mismo usted hace su examen médico hace su examen de sangre y por decir algo usted sale que tiene alguna enfermedad puede ser diabetes puede ser tensión puede ser VIH algo más serio aunque todas son serias pero algo que de pronto repercuta en un impacto social entonces ¿qué pasa? la responsabilidad profesional y ética de ese instituto de salud es la confidencialidad ¿cierto? es no divulgar la información es seguir un protocolo de salud en el cual pues la entidad de trabajo y el empleado pues van a definir qué hacer con esa situación si continúa con el trabajo o bueno existen otros protocolos en seguridad y salud en el trabajo para eso entonces por decir algo si el médico que lo atiende o si la persona que lo atendió verifica ese resultado y empieza a divulgarlo o empieza a hacer mal uso de esa información pues claro ahí ya existe una falta profesional y ética ¿cierto? lo mismo pasa en nuestro caso a la hora de elaborar un software todos los trabajos hablo de cualquier sector pues incluye una responsabilidad profesional y ética ¿esto? ¿por qué? porque eso al final refleja respeto refleja que usted si usted demuestra su calidad humana no solamente su calidad intelectual sino su calidad humana pues eso también es garantía de trabajo ¿por qué? porque pues pueden haber personas que sepan mucho de algo pero sean malas personas sean personas con falta de ética sean personas que no demuestran calidad humana entonces así sepan lo que sepan no los contratan no los llaman no los recomiendan ¿listo? la parte humana también es esencial a la hora de realizar un trabajo entonces vamos a mirar cuáles son esas nociones dentro de las responsabilidades profesionales la primera que les decía la confidencialidad debe respetar la confidencialidad entre los empleadores o los clientes independientemente que se haya firmado un contrato de confidencialidad entonces por ejemplo los psicólogos los médicos siempre tienen un contrato en donde se supone que no deben divulgar la información de un paciente entonces si no estoy mal en el sector de la salud pues hay un aspecto legal que los obliga a que no divulguen la información de un paciente ¿sí? si es un caso especial por ejemplo en las universidades o en los institutos médicos si el estudiante se hizo una serología y por ejemplo salió con VIH pues eso de la información no la pueden divulgar esa información va a quedar únicamente entre el estudiante y la entidad educativa ¿sí? por ejemplo los demás estudiantes de la carrera no se pueden entrar los demás estudiantes del plan de formación educativo pues no se pueden entrar entonces a pesar de que haya un contrato legal que le prohíba a la entidad divulgar la información pues no lo deben hacer de igual manera pasa con uno si usted en lo que les decía ahorita por ejemplo en el caso del restaurante usted el dueño le dice mire yo solamente quiero que eso quede entre el cajero que lo maneje y yo que tengamos un usuario y una contraseña y solamente nosotros lo manejemos ¿por qué? porque pues esa responsabilidad ya le va a permitir al dueño decir uy el día de mañana me robaron ¿quién fue? entonces sé que solamente o entro yo o entro el cajero y en el software se ve que se ve todo bonito que todo cuadró pero cuando veo el efectivo no está cuadrando entonces claro ya vas a ver en dónde va a quedar el error ¿sí? entonces la confidencialidad es esencial y es parte de la responsabilidad profesional no divulgar la información no permitir que haya un tercero que influya en la información del software entonces claro si usted le garantiza al cliente mire solamente usted y el cajero van a tener información y luego un empleado le dice mire yo necesito modificar algo ahí porque necesito plata por favor déjeme ingresar entonces ya es una falta de tica ¿sí? ¿por qué? porque de verdad eso puede influir en un daño económico o incluso físico también si por decir algo no sé un mesero llegó y y tuvo un accidente en Navarra y se le cayeron tres botellas de ronda esas de más de 300 mil pesos y el hermano pues no tiene cómo pagar eso entonces el hermano le dice al el soporte del software mire en el inventario no ponga eso todo bien es claro si usted permite esas cosas pues ya está su falta de tica ¿sí? encubrir un error siempre va a ser una falta de tica ¿sí? mañana que ustedes elaboran un software o el día o así sea que trabajen en la parte de hardware o en la parte que trabajen independientemente cual sea encubrir errores o encubrir para que alguien un tercero influya en el producto pues es una falta de tica ustedes por ejemplo van a ensamblar un computador y el cliente por ejemplo le dice miren necesito que me cambie el disco uro que me coloque uno no sólido yo tengo uno mecánico y quiero uno sólido y usted dice bueno listo digamos el cliente no sepa no sepa diferenciar entre un disco uro mecánico y un disco uro sólido y usted llega y le dice sí ya quedó y usted le coloque otro disco mecánico digamos uno que usted tenía y usted se queda con ese disco y el cliente le pagó por un por un sólido y usted lo compró y usted se quedó con el disco sólido se quedó con con el otro disco y usted le puso cualquier disco uno viejito que usted tuviera por ahí es claro ya eso pues hace parte de las fallas épicas si el usuario no tiene conocimiento de eso porque por lo general cuando uno le mandan a hacer un trabajo porque no lo saben hacer o porque no tienen el tiempo o porque no tienen cómo verificar al final si va a quedar bien o no entonces eso pues es esencial dentro de las responsabilidades éticas lo otro es la competencia cuando hablamos de competencia pues habla acerca de fácil de falsificar el grado de conocimiento que usted tiene es decir si usted por decir algo le van a decir mire quiero quiero hacer un programa que me ayuda a llevar la contabilidad del negocio y se diga bueno listo está bien yo lo hago luego usted dice el cliente le dice bueno ¿para cuándo lo tiene? y usted le diga en una semana que lo tengo y luego usted se ve apunchado que no el programa no le corre no le crea el inventario no le lleva la contabilidad entonces ¿qué pasa después de eso? que uno le pone a dar excusas no mire no he podido deme una semana más o deme más tiempo y eso pasa en cualquier sector no solamente en el sector de la tecnología y sistemas yo sé que en algún momento a alguien le ha pasado de que uno manda a hacer un trabajo y le quedan mal sea el trabajo que sea no solamente en sistemas sino puede pasar no sé mandando a hacer uno una cama puede ser mandando a hacer uno no sé un escritorio puede ser con cualquier cosa y usted dice sí yo puedo hacerlo y al final no sabe hacerlo pues el que queda mal es uno ¿sí? eso hace parte de las responsabilidades profesionales tener la conciencia y el autoconocimiento de saber hasta dónde es capaz de usted de hacer una labor que si usted le manda por ejemplo un computador de mesa y le dice mire quiero cambiarle el procesador o mire quiero ampliarle la memoria RAM o quiero cambiar el disco y usted dice bueno listo está bien yo lo hago cuando usted lo destapa no sabe dónde está la RAM no sabe cuál es el disco no sabe cómo quitar el disco y cambiarlo por otro diferente pues ahí es donde su competencia se va a ver reflejada qué tanto va a tener usted dentro de su conocimiento para poder hacer una labor entonces pues en pocas palabras no se comprometa con cosas que usted dentro de su conciencia sabe que no puede hacer como que le digan a uno haga tal trabajo y uno sí sí y luego uno dice no pues llego que sí y luego aprendo a hacerlo no no lo haga porque el que queda mal es uno y eso pues cuando uno queda mal en un trabajo lo primero que hacen a uno es no recomendarlo que si a alguien le llega digamos un tercero un amigo de una persona le dice uy ese técnico qué tal es obviamente la persona dice no hace más no sabe nada entonces cuando uno se compromete con cosas que sí sabe hacer pues claro eso después le dice uy vea le recomiendo ese técnico este sabe hacer esto tuve este trabajo y lo supo hacer entonces estuvo bien fue rápido todo con calidad entonces las competencias son muy importantes al momento de fabricar un software y usted poder decir si sé hacerlo no sé hacerlo entonces básicamente no se comprometa en cosas que usted sabe que no puede hacer ¿de acuerdo? bien bueno hay otras nociones más pero ya nos quedan tres minutos creo que ya son las diez entonces voy a tener es un momento para pasar un momento acá y no sé cuánto tiempo nos vamos a pasar aquí un momento para grabar si tenemos acá bueno bueno entonces les comparto lo que es responsabilidad profesional y ética hablamos sobre confidencialidad hablamos sobre la competencia vamos a hablar de algo que es fundamental e importante y es los derechos de propiedad intelectual ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando ustedes vayan a realizar una labor como la elaboración de un software pues eso incluye unos aspectos legales no solamente el tema de la licencia de que usted utilice un software que sea de licencia paga o que sea de licencia libre sino que también es es algo que es producto de su trabajo de su esfuerzo de su conocimiento entonces hay unas leyes locales que les van a permitir a ustedes patentar ese trabajo ¿qué es patentar? pues prácticamente es decir ese trabajo es de fulanito ese trabajo es de fulanita y si alguien quiere usarlo pues tiene que seguir unos procesos legales por ejemplo pasa mucho en el sector productivo por ejemplo en los bancos por ejemplo en en las entidades de salud por ejemplo en los sectores que son a gran escala ¿sí? ¿por qué? porque digamos que cuando se cumplen algunas especificaciones por decir algo en un banco que se registre no sé la línea de crédito se registra el crediticio cómo está en data crédito digamos la hipoteca de una casa la base de datos de la información de un usuario ¿sí? de un cliente del banco pues requiere que el software pues maneje información delicada ¿sí? entonces cuando usted crea o elabora ese software usted lo puede patentar y decir bueno este banco banco x me va a pagar tanto por este software ¿por qué? porque cumple con todas las especificaciones que se necesita y entonces si usted no lo patenta sino que usted pues le pagaron y ya pues ¿qué va a pasar? que si por ejemplo otro banco pues necesita usarlo y a través de un tercero o un intermediario adquieren el software que usted fabricó pues ese intermediario o esa tercera persona es la que al final se va a beneficiar de su trabajo ¿sí? entonces es muy importante que cuando se elabore un software que vaya a producir la al final produzca dinero ¿sí? porque cuando en un negocio sea pequeño sea mediano sea grande se requiere elaborar un software es para mejorar su producción para mejorar su capacidad de trabajo para mejorar su entorno laboral para al final generar más ganancias eso es lo que se necesita entonces cuando hay intermediario de terceros pues esas personas son las que se benefician en vez de uno ¿sí? y luego cuando uno va digamos usted se da cuenta que un tercero está usando su programa y usted no lo patentó pues usted no tiene cómo reclamar si pongamos en el caso del banco si un tercero llegó un intermediario y le vendió ese software a otro banco luego usted dice no pero ese programa lo hice yo yo tengo los códigos tengo toda la programación y le pueden decir pero usted no lo patentó no lo legalizó puede tener lo que usted quiera pero en el aspecto legal pues ya no ya no a poder reclamar nada entonces hay una serie de pasos para poder realizar la patente de un software ¿listo? entonces vamos a hacer lo siguiente esto incluso se ve también en instituciones educativas que tengan internamente grupos de investigación por ejemplo en los colegios en las universidades en los institutos técnicos que tengan laboratorios de investigación si en una universidad por ejemplo un semillero de investigación hace que por decir algo digamos los voy a comentar desde la experiencia un estar en un semillero de investigación y había por ejemplo unas clases que era de electrónica en donde el proceso era muy mecánico muy metódico tocaba hacer gráficas tocaba hacer un análisis matemático y entonces después lo que se hizo fue crear un software en donde usted ingresa unos parámetros unos valores que se necesitan hallar corrientes voltajes lo que sea y el software lo que hacía era graficar lo que hacía era calcular las fórmulas lo que hacía era mostrar el resultado y dar pues como las condiciones para que el sistema funcionara para que el circuito está funcionando de esta manera porque tiene estos parámetros y tiene este comportamiento como era como que caracterizar un circuito entonces claro eso pues hace que sea más práctico más dinámico la la materia y si otra universidad quisiera usarlo pues ¿qué pasaba? pues primero tocaba hacer el tema de la patente y el copyright porque pues otra universidad si yo no hacía eso pues otra universidad pues iba a tener el derecho por así decirlo de usar eso para sus clases para sus laboratorios y pues ya el aspecto legal tiene que intervenir en ese asunto ¿sí? al momento de yo mostrarlo en un grupo de investigación o en una conferencia sobre estudiadores de investigación o grupos de investigación pues también hay que tener en cuenta que pues eso también influye incluso para la hoja de vida de uno es decir uno puede patentar este programa ¿sí? eso es un plus que tienen los las personas que trabajan en el tema de sistemas y tecnología ¿sí? poder decir esto es mío esto es mi trabajo esto si alguien quiere usarlo me tiene que pagar para poderlo usar ¿sí? entonces son cosas que uno de pronto ignora pero si uno se da de cuenta de cómo es el proceso pues uno incluso puede tomar ventaja de ese de ese proceso entonces vamos a hacer lo siguiente ya que pues he hablado casi la mayoría de la clase yo solito vamos a buscar en internet cuáles son las pautas de los derechos de propiedad intelectual para un software ¿cuál es el proceso que se debe hacer para registrar un software de manera legal y patentarlo para que cualquier empresa o sector productivo quiera usarlo pues cuál es el proceso que se debe realizar ahí listo esa información la encuentran en internet simplemente pues vamos a a socializar cuál es el proceso y pues quiero que participemos todos de la clase no solamente pues sea yo hablando porque de pronto se aburren también entonces para que ya después del break pues tomemos un poco más de interactividad y lo mismo vamos a buscar cuáles son las pautas o qué se necesita para registrar un software de manera legal esto y el que quiera pues puede compartir pantalla o lee lo que encontró o me lo comenta ¿de acuerdo? vamos a dejar un pequeño espacio de la clase como actividad que sea un trabajo pues adicional al taller que les voy a a socializar ahorita antes de finalizar la clase para que lo tengan como un trabajo complementario es un taller sencillo así como el que hicieron la semana pasada corto no es extenso pero pues les va a servir de complemento para los temas que estamos viendo y también pues va a servirme a mí para sacar notas para el final del módulo ¿de acuerdo? chicos Fermín Marisol Walter ¿sí quedó clara la actividad? sí señor ok bueno entonces listo vamos a buscar eso y me comentan entonces yo voy a estar acá cualquier inquietud la actividad de forma la actividad de forma no la actividad luna a la actividad es una actividad las y esa lo es di que sea la actividad es la actividad Profe, me sale requisitos para registrar un software en Colombia Excelente, sí, sí eso es porque pues bueno esos son los aspectos legales, ¿no? Entonces dentro de las leyes pues cada país tiene su manera de definirlas entonces digamos que no es un concepto universal sino que pues uno saco de las leyes donde está entonces, no sé me imagino que es un proceso digamos si uno trabaja aquí en Colombia si uno trabajara en otro país pues también habría otro proceso porque pues hay otras entidades que se encargan de realizar todo ese aspecto legal entonces sí, vamos a averiguar aquí en Colombia cómo sería el registro cuáles serían los pasos ante quién toca acudir a quién toca preguntar y al final en dónde se ve reflejado el resultado de esa patente que si uno dice vea yo registré este software y otra persona va a decir cómo lo puede mostrar uno entonces uno lo puede mostrar diciéndole vea usted debe hacer esto, esto, esto y puede ver ahí que ese software es mío entonces eso es lo que vamos a averiguar gracias Gracias. 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 Sí. El registro de un software en Colombia tiene una duración aproximada de 30 días, ¿sabes? O sea, ¿eso dura el permiso? O sea, ¿cada 30 días tendría uno que ir a solicitar el permiso nuevamente, profe? No, no, creo que más bien es el proceso para, o sea, es el tiempo para realizar el proceso. Sí. Ah, ya profe. Sí, porque por lo menos aquí me dice también que eso se registra en la Dirección Nacional de Derecho y Doctor. Y estaba entonces mirando los requisitos que es esto y entonces me decía que, ah, sí, pero que la duración del trámite de registro del software en Colombia, entonces dice que el registro del software en Colombia tiene una duración aproximadamente de 30 días, ¿sabes? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, uno lo ha notado en otros aspectos, pero realmente hacer un trámite en Colombia es muy demorado. Independientemente de qué finalidad tenga, hacer trámites en Colombia para cualquier cosa es muy demorado. Si usted necesita sacar algún documento legal, pues siempre le dicen a uno eso, ¿no? Tantos días hábiles. O sea, quiere decir que si usted, por decir algo, lo saca, no sé, un jueves y le dicen, no, son tres días hábiles, pues ya no le lo entregan ni el viernes ni el sábado, sino hasta la siguiente semana. Y así es con todo. Entonces, siempre mencionan eso de días hábiles porque, pues bueno, eso al final pese a que todo se demore más, pero sí, ese proceso siempre es demorado. O sea, puede durar dos meses, un poquito más. Pues contando los días hábiles. Y, pues bueno, me avisas qué más encuentran. Los demás compañeros también me avisan. Giovanni, Walter, Jorge o Jason, no sé qué se hizo, Fermín. Me comentan qué encuentran acerca de cómo patentar un software aquí en Colombia. Gracias. Gracias. Profe, me dice que en Colombia el derecho del autor es regulado principalmente por la decisión 351 de la Comunidad Antígena de Naciones y la ley 23 de 1982, modificada por la ley 1915 del 2018. Muy bien. Entonces, bueno, ya cuando uno, pues tiene en cuenta eso, ¿qué requisitos le piden a uno para patentar un software? Diligenciar el formato de solicitud ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el nombre y la versión del software, el nombre completo del autor, la cédula del autor o autor en nacionalidad, un ejemplo del software a registrar que contenga el programa de computador en medio magnético, la descripción del programa, la fecha exacta de la creación, el titular de los derechos patrimoniales y el productor en caso de que sea diferente al titular de los derechos patrimoniales. Este tiene una duración de 30 días hábiles, el proceso. Cabe anotar que el derecho sobre el software registrado tiene una duración correspondiente a la vida del autor y 80 años más. Ah, bueno, excelente. Muchas gracias por su aporte, Walter. Bueno, eso quiere decir que, pues eso va a durar patentado prácticamente todo lo que uno dura en este mundo, ¿no? Hasta 80 años después de la muerte del autor. Ah, bueno, excelente. Mejor aún. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un software se hizo en conjunto, o sea, por ejemplo, dos personas fueron los que lo hicieron y van a patentarlo y por decir algo, pues, por X o Y razón, una de las dos personas ya no esté, pues la patente va a continuar ahí, ¿sí? Va a continuar mucho tiempo después. Entonces, la ventaja de eso es que, primero, su trabajo perdura, ¿sí? Segundo, pues no se pierde por lo mismo. Y tercero, no se requiere de modificar o actualizar el proceso porque, pues, eso trae unos costos adicionales y, pues, también trae, pues, un tiempo realizando ese trámite. Una pregunta. ¿Cuánto cuesta patentar un software o es gratis? De lo que han investigado por ahí. ¿Tiene algún costo específico o es gratuito? ¿Es gratuito? Chicos, sí, me escucharon la pregunta o están investigando. Estamos buscando... Ok, ok. Bueno, avisa cuando alguien encuentre la respuesta. Dice que es un trámite totalmente gratuito. Que puede presentarse personal o enviada por correo. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Entonces, bueno, todas esas pautas hacen parte de las responsabilidades profesionales. Eso lo deben tener muy en cuenta. El día de ustedes, el día de mañana, cuando ustedes ya trabajen en el sector de tecnología, sea que se dediquen a la parte de hardware, mantenimiento, sea mantenimiento correctivo, preventivo, sea de la parte física o sea de la parte virtual, que tiene que ver ya con el trabajo del software, ¿sí? Procuren siempre hacerlo bajo los requerimientos legales, ¿sí? De pronto uno no tiene en cuenta eso porque el trabajo es para uno, ¿sí? Pero si ustedes van a trabajar para una empresa, eso pues es algo que tienen que conocer. Tienen que conocer cuáles son todos los aspectos legales, qué leyes gobiernan el trabajo que hay dentro del sector tecnológico. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, si uno va, por decir algo, a, no sé, formatear un computador, si el computador es de uno mismo, pues, bueno, uno formate su computador y uno le craquea la licencia al Windows o le craquea la licencia al Office o cualquier programa que uno utilice si no es de licencia libre. Entonces, ¿qué pasa después cuando... Perdón, regálenme un segundo. Bueno, ya ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces, cuando tengan en cuenta todos esos aspectos para cuando trabajen en una empresa, pues, va a ser muy importante. Si es para uno, pues, de pronto uno no le toma tanta importancia. Pero si ya es para una empresa, por ejemplo, si ustedes van a trabajar para una institución educativa, digamos que tengan una cantidad considerable de estudiantes y por decir algo le dicen, mire, es que vamos a tener unas tres salas de informática. Necesito que me formate los computadores, que me los deje listos. Y entonces, pues, usted hace un examen o una revisión de los equipos. Si usted dice, vea, necesito que tenga estos recursos, necesito que compre estas memorias, estos discos, o, por ejemplo, las instalaciones de los equipos de Internet. Todo lo que tenga que ver concerniente a su trabajo físico y ya después a lo que tenga que ver con lo virtual, que son los software que usted diga, vea, estos equipos requieren de la licencia del Windows, requieren la licencia del Office, requieren de la licencia de X o Y programas que se van a utilizar. Entonces, los aspectos legales, pues, son esenciales, son muy importantes. ¿Por qué? Porque el día de la mañana, no sé, por decir algo en el caso de una institución educativa, va a hacer alguna auditoría, alguna revisión, que si, por ejemplo, no sé, en un colegio o en una universidad van a hacer una revisión para acreditarla de alta calidad y cuando vayan a hacer, los pares académicos vayan a hacer la revisión y le digan, uy, pero vea, estos software no tienen las licencias, no tienen licencias pagas, sino que están craqueadas o están bajo programas que tengan de licencias virtuales. Entonces, pues, no se puede hacer el proceso, se pierde la acreditación de alta calidad. Y después, ¿a quién le van a decir? Pues, le van a decir al técnico o al tecnólogo o al ingeniero que hizo ese trabajo, vea, ¿por qué usted no me dijo que tocaba hacer eso? Entonces, es muy importante que tengan la noción de todo eso. ¿Listo? Y, pues, bueno, si ustedes llegan a trabajar o continúan con su trabajo, en el ámbito del software para alguna empresa, paténtenlo. Ya verificamos que es gratuito. ¿Es un proceso demorado? Sí, pero, pues, con eso va a ser que no hayan intermediarios o terceros que utilicen ese software para beneficiarse ellos mismos y así generar ganancias que usted se puede estar generando por demostrar que ese trabajo y ese producto fue empleado por ustedes. ¿Bien? Bueno, miremos qué otra noción nos hace falta y es el uso inapropiado de las computadoras. Como nosotros ya de pronto lo hemos visto en algún momento o ustedes, yo creo que ya lo han visto en algún momento, siempre que uno trabaja o tiene una estación de trabajo en el lugar donde vaya a realizar una labor, siempre hay más de un equipo. O sea, por ejemplo, si ustedes están en un instituto, sea en el ITSI o sea en cualquier otro, pues ustedes van a ver que hay varios equipos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, en un colegio o en una institución educativa les dicen necesito que me haga el mantenimiento de una sala de informática, ustedes no se pueden poner a descargarle juegos a los computadores, no se pueden colocar programas que, digamos, traigan algún virus o dejar archivos que, digamos, se descargaron de internet, no se conoce la procedencia que sea de una página oficial, sino que fue una página X y eso trae virus. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa información queda ahí y pues no va a garantizar la calidad del trabajo. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, le hacen mantenimiento al computador de, no sé, del rector del colegio, el que tiene en la oficina? Y después, al formatearlo, le instalaran un programa craqueado que tenía un virus, la licencia y le dejan el virus en el computador. ¿Qué le van a decir? ¿Qué va a pasar? Pues, que el trabajo, primero, no lo vuelven a llamar. Segundo, van a llamar a alguien más para que haga ese trabajo. Y tercero, pues, ahí ustedes pierden recomendaciones, ya después cuando alguien pida referencias de ustedes, pues lo van a recomendar con malas referencias. Entonces, siempre hay que evitar el uso inapropiado de equipos externos a los de uno. Pues no se pongan a realizar actividades triviales, no se pongan a utilizar programas que no sean oficiales. Es decir, eviten utilizar información que contenga virus. Uno a veces no se da de cuenta, pero ustedes que ya están formándose en sistemas, pues deben poder identificar un virus, deben poder identificar, uy, este archivo tiene virus, o pueden, deben poder identificar cómo utilizar un programa que me verifique a mí estos archivos tiene virus. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacerle un mantenimiento a una sala informática y la sala informática, pues digamos, los estudiantes han dejado un montón de archivos, uno antes de formatear y uno antes de realizar un mantenimiento en equipo, uno deja un respaldo, ¿cierto? Para que no se pierda esa información y las personas la puedan volver a utilizar. Pero usted puede decir, mire, este archivo, este documento tiene virus, yo se lo guardo, pero debe eliminarlo o debe rehacer esa información para evitar que ese virus le afecte al computador. Eso ya es muy diferente a que ustedes pasen por alta esa información, formaten el computador, vuelven y copian ese respaldo de información que tiene y otra vez el documento con el virus le quedó en el computador. Entonces, pues prácticamente es como no hacer nada. Porque si el problema era el virus, y ustedes vuelven y lo dejan, pues al final se pierde el tiempo, se pierde el trabajo y ustedes pierden también una referencia de trabajo. ¿Listo? Entonces, son responsabilidades que deben tener muy en cuenta a la hora de no solo fabricar un software, no solo elaborar un software, sino cuando ustedes trabajen, ya sea en la parte de hardware, mantenimiento, sea correctivo, sea preventivo, sea una actualización o sea algo ya en el software, lo que sea, no importa. De aquí en adelante, lo que ustedes hagan, tengan muy en cuenta todo lo que hablamos hoy, las nociones profesionales, las nociones éticas, cuáles son los atributos de un buen software, cuáles son los aspectos legales, porque ya cuando uno trabaja en empresa, pues, tienen que tener en cuenta todo el el aspecto de la legalidad. ¿Listo? Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia, reclamo. Profe, sí, por lo menos más adelante veremos cómo detectar un virus o su merced nos puede enseñar de una vez. Sí, pues, dentro del módulo vamos a poder conocer eso, claro que sí, porque pues no solamente está saber cuáles son las pautas para realizar un software, sino pues también todos los parámetros que tiene un software, es decir, cómo verificar que realmente cumpla las especificaciones, cómo verificar, por ejemplo, hoy verificamos los aspectos legales, también los aspectos éticos y profesionales y pues claro, ya está la parte de lo que es la funcionalidad, ¿sí? Dentro de la funcionalidad es que pues se verifique cómo verificar que un programa realmente corre bien, trabaja bien, ¿sí? Y que no tenga virus, o sea, el tema de los virus es garantizar la seguridad, en algún momento de la clase hablamos de eso también, está acá, en la confiabilidad, como un software puede ser confiable, ¿sí? Que no me genere ningún daño físico o económico, en ese caso, pues, bueno, cuando tocamos ese tema, dentro de los atributos, hablamos de los daños económicos que puede generar, pero pues también está el daño físico, si ustedes dentro del software, digamos, el computador tiene un virus por algún documento externo al software, pues, ¿qué va a pasar? Que si ustedes no, no, este, ¿cómo decirlo? No verifiquen esa información o ese estado del computador, pues, eso también les va a afectar, el software les va a afectar el trabajo y sigamos, si ustedes pueden tener un software que sea instalado o que sea portable, portable quiere decir que yo lo puedo guardar en una memoria, que sea un archivo ejecutable y lo puedo instalar en otro computador y simplemente sea darle dos clics y entra como una aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo dejan como un archivo ejecutable y ese computador tenía virus, ustedes no se dan de cuenta, el software se había afectado por el virus, pues, cuando pasen a otro computador, pues, va a trasladar el virus. Entonces, no va a ser confiable ese software, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la entrada no verificaron que tuviera la protección y la seguridad necesaria para que el software trabajara correctamente. Entonces, sí, claro, hoy, pues, bueno, es como una clase, digamos, de algunos aspectos técnicos del software, ya en las siguientes clases, pues, vamos a tocar un poco más el tema más a fondo de lo que es la seguridad y protección, cómo garantizar que un software trabaje correctamente, que sea seguro, que si ustedes van a trabajar de manera que sea instalado o portable, pues, se garantice que trabaje bien, ¿sí? Claro está, antes de todo eso, pues, por ejemplo, si ustedes lo mandan a hacer un software de contabilidad para un negocio, pues, ustedes, antes de instalar ese software en el computador del negocio, pues, ustedes deben verificar el estado de ese computador, ¿sí? Lo que les mencioné en algún momento, deben verificar los recursos del sistema, qué discurso tiene, qué procesador tiene, cuánto tiene de memoria RAM, si cumple con los parámetros mínimos para que el software funcione y adicional a eso que el software, perdón, que el computador o la estación de trabajo se asegura, es decir, hacerle un mantenimiento y ustedes verificar, mire, este software tiene virus y uno decirle al dueño o al usuario final, mire, estos archivos con estos programas antivirus me sale que estos archivos tienen virus y si yo dejo eso ahí, no va a funcionar bien el computador, entonces antes de realizar la instalación del software, pues toca verificar todo eso hasta, es lo mismo que les dije al principio, eso es un algoritmo, es un paso secuencial, cuáles son los pasos para yo poder entregar el trabajo final, pues debo revisar el equipo, debo revisar cuáles son los recursos del sistema, debo verificar que el equipo no tenga virus, que esté correctamente asegurado, que ofrezca protección, de igual forma, pues uno también tenerle sus programas de antivirus que sean legales, que sean, o que sean de licencia libre también, y de esa manera, pues ya cuando uno instale el software, pues decirle al usuario final, vea, este computador tiene estos recursos del sistema, tiene este software, tiene estos programas, va a trabajar bien, y ahí cuando uno hace esta parte de la validación que mencionamos acá, en la validación del software, pues ya uno dice, vea, el equipo trabaja bien, con todos estos parámetros, todos estos requerimientos, y ya uno entrega el producto, y pues ya, lo que queda es esperar la evolución del software, cada tanto tiempo, uno va a hacer el mantenimiento, actualización, y continuar con otro proceso diferente, eso, bueno, nos queda ya menos de un minuto, así que, volvemos a ingresar, por favor, vamos, entonces, bien, esta es la última parte, de, la presentación, tocamos lo que es, todo lo, el proceso, el desarrollo, del producto final, ¿qué aspectos toca tener en cuenta para todas estas pautas al momento de realizar un software? Los aspectos de producción, hablamos de la gestión de proyectos, cuál es el desarrollo de herramientas, cuáles son los métodos y teorías para la producción, bueno, no hablamos, en este caso, de los aspectos teóricos, porque, digamos, sabemos que esos fundamentos teóricos dependen del software que uno vaya a utilizar, ¿sí? Aquí verificamos el ciclo, el proceso del software, teniendo en cuenta las especificaciones, desarrollo, validación y la evolución cada uno de estos ítems. La parte del aspecto teórico, pues, va basado en qué programa se va a utilizar. Por lo general, siempre le hacen la recomendación a uno que utiliza un programa de software libre para evitar costos adicionales por el pago de las licencias. Que, pues, ese fue un tema que ustedes vieron en la guía anterior de la semana pasada. Miramos también el tema de los costos de ingeniería, el software, qué costos o qué pautas hay que tener en cuenta para definir el costo de un software, cuáles son los métodos. Esta parte, pues, ya es muy teórica, pero de verdad los invito a que lean un poco sobre eso porque de pronto sí profundizan en el tema de pronto algo de programación. Aunque, bueno, la parte de técnicas de sistemas se enfoca más en lo físico que en lo virtual. En lo virtual es un poco más generalizado, pero si les llega a llamar la atención enfocarse un poco más en la parte de software y programación, los métodos orientados a objetos nos dan las pautas para nos dan las pautas para uno poder definir los parámetros de un software, cómo va a poderse desarrollar, cómo va a poder uno establecer el código, cómo va a poder uno cumplir con las especificaciones que necesita el cliente basado en el software que uno vaya a utilizar. Miremos, entraron dos personas más, así está. Es bueno. También están los atributos del software, mirar qué atributos debe tener un software, cuál es ese conjunto de atributos, hablamos de mantenibilidad, de confiabilidad, de eficiencia, bastante importante, usabilidad. teníamos ya lo último que era responsabilidad profesionales y éticas. Bien, hablamos de confidencialidad, competencia, los derechos de propiedad intelectual, bueno, gracias a los que participaron en Walter, en Marisol, en mirar qué requisitos se necesitan en Colombia para patentar un software, qué requisitos se necesitan o cuáles son las pautas para poder tener en cuenta sus derechos de propiedad intelectual que se verificó que es gratuito, lo único tedioso es que dura 30 días hábiles, es muy demorado, que hay unos formularios de inscripción, pero la ventaja es que eso pues prácticamente dura el tiempo de vida del autor y 80 años más después de eso, entonces es un trabajo prácticamente pues duradero. y pues que no tiene mayor dificultad en su trámite, solamente es la demora, más que todo, porque incluso es gratuito y el uso inapropiado de las computadoras. Bien, eso pues es parte de la presentación, yo les iba a, les hice una consulta al principio de clase, pero no estábamos todos, les preguntaba si manejaban Google Drive, me dijeron que, algunos que sí, bueno, Fermín que estaba en ese momento, pues me dijo que sí, que es lo que vamos a dejar acá en Drive, veanles, ahí ya está otra vez Fermín, voy a compartir acá, aquí pantalla, acá está, bueno, entonces yo les creé esa carpeta con el Módulo de Ingeniería de Software, en donde pues vamos a poder revisar los que no han podido ingresar de pronto, la revisión de la grabación de las clases, cuáles son las guías de las clases, aquí ya está la guía de hoy, está lo que hablamos al principio, cuáles son los temas, los objetivos generales, los objetivos específicos de la guía semanal, la presentación que acabamos de ver, también está el material de apoyo, hay un libro que es Ingeniería de Software, un enfoque práctico, también hay un documento de internet, cerca de algunos apuntes de Ingeniería de Software, y también los talleres, sí, las mencioné también, aquí vemos el taller de la semana pasada, voy a escribirles en el chat mi correo, a donde me pueden enviar la solución de los talleres, igual ahorita los voy a compartir en los grupos de WhatsApp también, para que puedan enviarme eso, para yo calificar y pues ahí sacar también notas del módulo, y el taller que les voy a dejar hoy, también está, pues les mencioné, hay dos formatos del taller, una versión de Word, está una versión PDF, pues miran la versión del PDF, el Word es porque a veces cuando uno abre el Word, si no es la misma versión que uno la realizó, se pueden correr los espacios o se puede desacomodar la información, entonces queda mal, entonces este es el taller que les voy a dejar, aquí está el taller evaluativo, proceso de desarrollo de software, mencionamos qué es lo que se va a tener en cuenta como indicador de desempeño, qué es el algoritmo con la realización del software, el proceso, el ciclo que vimos ahorita, identificar cuáles son los métodos del software y conocer los aspectos técnicos de la responsabilidad profesional y ética, entonces, bueno, la invitación a que continúen investigando el tema, que continúen o puedan revisar la bibliografía que se les deja aquí en el enlace, de igual manera pues si alguno tiene alguna inquietud pues tienen en los grupos de whatsapp ya tienen mi número, me pueden preguntar cuando quieran y pues bueno, va a ser dos partes muy sencillas, unas preguntas abiertas, la otra parte de falso y verdadero, en donde vamos a mirar qué pasos son los que se requieren para el proceso de fabricación de un software, tocar algo del tema anterior que es lo de las licencias, qué software son los más utilizados con licencia libre, qué software son los más utilizados que requieren pagar licencia, qué parámetros me definen a mí el costo de fabricación de un software, esto que se lo mencioné también, definir qué es el método orientado a objetos, que son pues parámetros para el desarrollo del software y qué atributos son esenciales para realizar un software y unas preguntas de falso y verdadero, es necesario identificar especificaciones que se requieren de un software al momento de su elaboración, si el software necesita o no mantenimiento periódico, si la confiabilidad es un atributo esencial en la realización del software, si es necesario o no tener en cuenta los recursos del sistema al momento de usar un software y si los derechos de propiedad intelectual tienen relación con la elaboración de un software, o sea, al momento que ustedes fabrican un software deben tener en cuenta las pautas de los derechos legales como los de propiedad intelectual. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta ahora. Termín, qué bueno verlo, de nuevo, me dediqué que hizo una pausa activa. Este es que tenía problemas de conectividad. No, no se preocupe. Me tocó por el celular ahora. No hay ningún problema. Bueno, de igual forma, las, como les decía, las grabaciones, los talleres, el material biográfico, la guía, todo va a estar en el enlace de Google Drive, así que, pues, los que no lo hayan usado antes, lo pueden utilizar desde el computador, lo pueden utilizar desde el celular, y lo quieren mirar desde el celular, pues, solamente descarguen la aplicación de Google Drive, aquí está el icono para que lo vean, y se entra con un correo de Gmail. Entonces, asumo que todos tienen correo, y si no, los invito a que creen uno de Gmail, puedan ingresar, yo les dejo el enlace en los grupos y puedan revisar la información. Con respecto al taller anterior, pues, ya el otro docente no está, pero yo de igual forma tengo que revisar y calificar, entonces, no sé si tuvieron algún inconveniente o alguna duda con respecto a ese taller, si lo pudieron realizar, si no lo pudieron realizar. Yo lo elaboré, pero, pues, no se envió de ningún lado porque el profesor al fin no nos indicó por dónde ni la institución, o sea, está ahí en espera de envir. Ok, bien, gracias, Fermín. Los demás, Jorge, Marisol, Jason. Profe, yo también ya lo tengo realizado, pero porque el profesor dijo que el fin de semana nos informaba dónde lo íbamos a enviar, entonces, estamos en espera. Ah, bueno, excelente. Yo también ya lo tengo realizado, ustedes lo querían esperar de cómo se lo envía. Ah, bueno, excelente, entonces, pues, podemos socializar un poco antes de acabar la clase. Entonces, ¿quién me puede responder? ¿Cuáles son los tipos de software que existen? ¿Qué? ¿De lo que investigaron o resolvieron? Regáleme un momento, profe, ahora el archivo. Ok. Pues, yo lo que investigué fue que, pues, software de pago y software libre. ¿No? Software de licencia pago y licencia libre. Y a su vez, pues, dentro de eso se clasifican en software de aplicación, lenguaje de programación, de sistema operativo, etcétera. Ah, bueno, excelente. Bien, algo que tú hablas es muy importante, el tema de los lenguajes de programación. Cuando hablamos de un software, pues, prácticamente hablamos de un programa, ¿sí? Un recurso que me permite a mí elaborar una tarea específica. Pero, los lenguajes de programación, pues, son una herramienta que nos permite a nosotros mediante código, mediante librerías, mediante ciertos parámetros, pues, establecer las condiciones para realizar esa tarea. Entonces, si les mencioné, pues, de pronto, el ejemplo de la GPS, que si yo quiero hacer un formulario o inclusive, por ejemplo, el enlace que ustedes llenan con las encuestas de la encuesta de la asistencia, todo eso requiere de un lenguaje de programación y requiere de cumplir unas especificaciones para poderse mirar en internet o simplemente que sea ejecutable en un sistema. Entonces, esos lenguajes de programación, pues, son esenciales también conocerlos que el día de mañana ustedes cuando terminen su proceso formativo que le digan, ¿Usted ha escuchado de Python? ¿Ha escuchado de Java? ¿Ha escuchado de HTML? Digan, claro, sí, yo, he escuchado, sé que eso funciona así, sé que esto es así, o al menos tenga la noción de qué es, cómo funciona y para qué sirve, ¿sí? No tanto que pronto lo programe, pero sí que al menos conozca qué características tiene y cuál es su funcionalidad. Bien. Ahora, miremos acá, aquí me responde la pregunta 7, dice, ¿Cuál de las siguientes opciones? Voy a agarrar esto un poquito. es un propósito en la ingeniería de software. Desarrollar máquinas capaces de mover objetos pesados. Uy, me salí. Uy, uy, nada, acá está. Crear virus para robar datos personales, cosa que eso también existe. Mejorar el diseño de aplicaciones o software. optimizar los sistemas de hardware. Bueno, aquí hay una opción muy interesante que dice crear virus para robar datos personales. Hay una rama de la tecnología que se llama el hacking o hackear. De pronto, alguno, el hacking épico se llama eso. De pronto, alguno ha escuchado ese término hackear que es básicamente revisar información ajena. ¿Cómo? ¿Alguien quería hablar? Sí, tomar información de la persona, de un computador, de una red social, de la registraduría. Bueno, sí, eso incluso pasa muy a menudo. El tema ahorita, por ejemplo, el caso de las elecciones que la gente se estresa o se altera porque en el papel, en esos papeles o en esos formatos que habían, habían alteraciones con el conto de votos y todo eso y de pronto hay gente que no se da cuenta que lo importante ni siquiera está ahí. Lo importante es la información que queda en la base de datos de la registraduría porque, por ejemplo, si en el formato X que se llenó para los votos de una consulta presidencial, por ejemplo, si aquí en Cúcuta en un colegio que en una mesa tal decía 15 votos para el candidato fulanito. Entonces, el detalle no es que haya una validación, o sea, obviamente es importante que haya la validación de eso, pero la alteración no está en el papel, la alteración está en el sistema. al ingresar al sistema pues el que digita eso no digita 15 sino digita 20 o 30 pues ahí es donde está el detalle. O si digita los 15 pero ese software no tiene la suficiente seguridad y protección que debe tener y hay algún tercero en donde pueda decir uy, voy a borrar ese 15 y voy a colocar ese 30 por ejemplo. entonces garantizar la protección y seguridad de un software es indispensable. Yo no sé si ustedes de pronto en noticias han escuchado un personaje que se llama Anonymous que sale como con una máscara así de personaje de Vendetta de la película Vendetta donde el man publica información de políticos de personas que son importantes dentro de una sociedad. Entonces todo eso es bastante delicado y es muy importante. Entonces bueno, ¿quién me dice cuál de esas opciones es un propósito? A ver, ¿qué hay que colocar ustedes ahí? Mejorar el diseño de aplicaciones con software. Correcto, yo también coloqué esa. ¿Cómo consideran que se puede mejorar o qué pautas hay que tener en cuenta para mejorar un software? Por ejemplo, supongamos que ustedes realizaron un software en el cual llevan la contabilidad de un negocio. ¿Cómo creen que, digamos, si ustedes entregan eso hoy en un plazo de, no sé, un año, si el negocio creció más, digamos, ya no tenían, digamos, 10 empleados y ahora tienen 30 y que ya no habían 30 clientes sino que ahora hay 100. ¿Qué pautas hay que tener en cuenta para mejorar ese software? Pues yo creo que de todas maneras hay que hacer la respectiva gestión o mantenimiento al software. ¿Por qué? Porque a medida que avanzando el tiempo pues obvio se van creando o se van viendo nuevas necesidades porque pues todo ha ido avanzando. Entonces a raíz de eso es que nosotros debemos de hacer pues las respectivas mejoras para que así cumpla las necesidades que nos están requiriendo. Ah, bueno, excelente. Sí, tienes toda la razón por mí. Eso hace parte de la evolución del software, ¿sí? Tener en cuenta el mantenimiento, tener en cuenta la actualización, tener en cuenta que si el cliente requiere de alguna modificación por alguna necesidad sea porque incrementó su producción o sea por lo que sea pues requiere de hacer de hacer esa revisión. Entonces, pues para poder mejorar. No solo hacer revisiones frente a las mejoras que se vayan encontrando sino también anticiparse a las necesidades que van a ir presentando los usuarios frente al software mismo, ¿no? Porque si puede estar bien o mal pero si es necesario mirar cómo está en el mercado porque por ejemplo si el otro software que están desarrollando que es similar al mío tiene unas actualizaciones pues obviamente el mío tiene que ir mejorando y actualizándose según las necesidades de los usuarios, ¿no? Y son los usuarios los que van a terminar cuáles son las ventajas o bueno las necesidades de mejora que va a tener nuestro software. Sí, exactamente y de hecho eso lo vemos cotidianamente y a veces hasta inclusive lo ignoramos. Por ejemplo cuando ustedes utilizan en su celular una aplicación por ejemplo una red social o pueden utilizar no sé una aplicación que les mida el registro cuando hacen ejercicio una aplicación para cualquier cosa. Cuando ustedes descargan la aplicación ustedes ven que hay una opción que dice comentarios ¿cierto? Y que hay una parte que le califica el usuario califica la aplicación. Entonces cuando uno descarga una aplicación desconocida pues lo primero que hace es leer los comentarios y ver la calificación que les dan la calificación que les dan los demás usuarios si usted va a descargar una aplicación X pero usted mira uy tiene como 3 estrellas o 3.5 y uno lee en los comentarios no la aplicación es muy lenta la aplicación no corre solo corre en Android no corre en iPhone o no sé después de 10 minutos se sale la aplicación entonces todo eso hace parte de mejorar de la mejora del diseño de aplicaciones y el del software como tal la retroalimentación de cómo es el funcionamiento del software o la aplicación como tal entonces claro por eso es que cada una de las aplicaciones de los software cuando se trabaja en un computador va mejorando su versión ¿sí? va actualizando su versión si por ejemplo incluso pasa con los sistemas operativos si por ejemplo pues Windows ha tenido toda una evolución ¿sí? ya ahorita el último sistema operativo ¿cuál es? Windows 11 ¿cierto? salió el año pasado pero ¿qué pasa? cuando recién sale pues está sujeto a a pruebas de funcionamiento o sea cuando uno por ejemplo en el caso de Windows 11 ustedes lo recomendable no es instalarlo apenas salga el sistema operativo sino instalarlo tiempo después ¿por qué? porque se hace la retroalimentación de cuáles son las cosas que no funcionan del software entonces esa es la parte de validación del software y la evolución del software ¿sí? lo que ustedes hablan las necesidades si ustedes por ejemplo ven el sistema operativo y luego llegan los comentarios del usuario a través de los portales web donde dice uy pero es que el computador no me funciona por esto esto y aquello o podría mejorar esto esto y aquello entonces cuando se descubren las necesidades del usuario pues es cuando se empieza a hablar de mejorar ya una versión de un software o de una aplicación entonces les decía incluso con el ejemplo de WhatsApp que decía antes al principio WhatsApp eran solo mensajes y la gente empezó a decir uy pero quisiera ahora que supieran hacer videollamadas entonces claro listo se hace una retroalimentación se hace la mejora del diseño se hace la mejora del código ahora listo ya puede hacer videollamadas y luego más adelante uy pero quisiera que las videollamadas ahora sean grupales o sea que no sea punto a punto que sea una persona o sea entre dos personas nomás sino que pueda conectar y llamar a tres cuatro más diferentes entonces claro vuelve y empieza el proceso de mejora el proceso de validación otra vez y así sucesivamente pasa con todo cada vez que ustedes elaboran un software o cada vez que ustedes trabajan con un software se crea una nueva necesidad ¿sí? ¿por qué? porque todo va pues en su respectivo avance todo va en su respectiva innovación y pues eso hace parte también de la mejora de errores y también hace parte de la actualización de un producto ¿bien? bien, 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 bien mírame acá ese el software es el soporte lógico de un sistema informático ¿qué se entiende por soporte lógico? ¿qué puede ser un soporte lógico? ¿o a qué hace referencia un soporte lógico? cuando hablamos de un soporte ¿a qué hacemos referencia? a lo mismo que estamos hablando ¿cierto? un soporte es la parte que va relacionada con actualizaciones mantenimientos todo eso pero si hablamos de un soporte lógico ¿a qué hace referencia un soporte lógico? cuando hablamos en informática o en tecnología no sé de lógica digital pues hacemos referencia al funcionamiento de máquinas prácticamente pues bueno soporte lógico pues básicamente es el es lo que hablamos de la validación de un software en este caso pues un sistema informático ¿creen que eso es verdadero o es falso? ¿alguno que de pronto no haya participado? no sé Víctor Jorge Jason bueno podemos decir que pues es verdadero ¿cierto? un software pues prácticamente es la base para un sistema informático y no solamente es una aplicación que uno cree sino también aplicaciones que uno requiere para crear otras aplicaciones sea un sistema operativo sea un lenguaje de programación sean los diferentes elementos que hacen parte de ese soporte pues el software nos ayuda a poder crear más aplicaciones y para eso pues se necesita tener ese soporte informático muy bien y pues veamos qué más hay por acá software aplicaciones son programas con una función más o menos específica en tantitampo susceptible de ser controlado informáticamente suena mucha cháchara pero ¿será verdadero o será falso? ¿qué número es? el 5 está acá esa que está aquí subrayada bueno está subrayada el software de aplicación son los programas con una función más o menos específica en cualquier campo susceptible de ser controlado informáticamente pues yo le coloqué verdadero porque pues el software de aplicación cumple una tarea específica está elaborado para realizar algo por ejemplo Word está elaborado para hacer documentos cartas Excel está elaborado para poder hacer pues es una hoja de cálculo para hacer actividades contables Excel bueno excelente muy bien tiene toda la razón entonces la idea de realizar un software es lo que hablamos cumplir con unas especificaciones esas especificaciones pues nos ayuda a realizar funciones o a realizar labores en el caso de Word pues realizar documentos en el caso de Excel realizar hojas de cálculo tablas que nos permitan estar enfocados hacia contabilidad estadística economía en lo que sea software que ustedes de pronto puedan crear puede servir para eso llevar la contabilidad o realizar alguna función específica y todo eso pues se va a controlar de manera informática es decir se puede manejar en la nube o se puede manejar mediante un soporte lógico o se puede manejar mediante un medio virtual ¿sí? no se va a manejar de una forma física porque el software es prácticamente intangible entonces es lo que debemos tener muy en cuenta eso con respecto al taller ahora quiero compartir un momento ya lo otro que queda es el segundo taller que se los voy a a enviar ahorita en el enlace se los dejo en el grupo de de WhatsApp no sé si de pronto alguno de los que entró no llenó el formulario de asistencia también cuenta que eso pues va a ser lo primero que tenga con respecto a las clases y pues bueno quisiera dar un pequeño espacio yo no llenó me puede mandar el link de la asistencia para allá no por favor bueno sí tenga en cuenta que creo que va a quedar registrado con el momento que lo haga pero permítame ya lo vuelvo a enviar bueno ya lo busco ya lo envío entonces bueno quisiera hablar pues no sé qué la retroalimentación de la clase qué les pareció si estuvo bien si estuvo mal quisieran tocar algún tema de pronto más adelante igual yo voy preparando las clases pero por ejemplo el tema que mencionó Marisol si no estoy mal es muy importante conocerlo la seguridad y protección de un equipo lo que está relacionado con los virus porque ustedes lo que les decía ustedes pueden crear un software pero si el computador está con virus pues puede que el software esté bien pero si ustedes no realizan antes un mantenimiento preventivo o correctivo sino que ustedes pueden formatear un equipo y tener el respaldo de los archivos pero en los archivos hay virus cuando vuelven y pasen esa información va a quedar como en las mismas entonces es un aspecto a tener muy en cuenta y eso pues lo evaluaremos o miraremos en otra sesión cómo identificar virus cómo reconocer las extensiones o cómo reconocer qué archivos son virus qué tipos de virus hay qué tipos de virus conocen digamos alguien conoce algún nombre de un virus no sé yo les doy un ejemplo uno que es clásico y no es tan el troyano el troyano muy bien ese es uno clásico que siempre uno encontraba inclusive no sé si ustedes alcanzaron a utilizar pero ese programa de áreas donde uno descargaba música y videos y demás que era pues obviamente en un espacio libre de internet pues uno bajaba toda cantidad de virus que había ahí incluso cuando uno trata de cracker programas también uno a veces se encuentra con virus cuando son licencias de programas y uno los descarga no de las páginas oficiales porque pues eso lleva un costo sino que lo hace desde páginas de terceros pues también puede traer virus bien entonces todo eso pues lo vamos a tener en cuenta más adelante no sé si alguno quiera tener algún otro tema específico o pues lo iremos mirando en la secuencia de las clases y pues nada tenemos espacio para que me den su opinión antes de determinar Profe si me queda una pregunta ¿el software se clasifica en dos partes en el sistema operativo y en el sistema de aplicaciones o en ser libre y ¿qué? se me olvidó la otra de licencia de licencia libre o licencia paga lo que pasa es que una cosa es licencia ¿cierto? y otra cosa son los tipos de software ¿cierto? es que cuando hablamos del tema de las licencias es como una clasificación ¿sí? ¿por qué? porque al momento uno utiliza un programa lo primero que uno hace es instalar el programa si uno no lo tiene pues uno lo instala y al momento de la instalación lo último que uno le pide y lo más importante es la licencia entonces hay algunos que piden licencia hay otros que no piden licencia pues por ejemplo si usted formate un computador y le va a instalar el Office el Office le va a salir con un mensaje de la licencia entonces es una clasificación cuando hablamos de sistemas de aplicaciones es básicamente hablar de un listado de programas cuando ustedes abren por ejemplo el panel de control y van a tratar de desinstalar un programa pues ahí le va a salir el listado de todos los programas que tenga el computador no solamente el Office sino si tiene por ejemplo el Adobe Reader para los PDFs o si tiene WinRAR para los archivos comprimidos o que sean .zip le sale toda la lista de programas cuando hablamos de sistemas de aplicaciones son los programas que tiene la herramienta de trabajo que en este caso es un computador pues para poder trabajar y cumplir tareas específicas ya la clasificación de los sistemas o de los programas pues sería ya los que son de licencia y los que son de licencia libre o de licencia pagada porque eso no solo incluye por ejemplo en el caso del Office sino que pasa con todos por ejemplo los que estudian arquitectura para los que necesitan un programa que requiera de realizar planos llámese AutoCAD o llámese cualquier otro por ejemplo los de electrónica se van a utilizar Proteus para hacer esquemas de circuitos o por ejemplo no sé los los que vayan a utilizar cualquier tipo de programa entonces sí la clasificación es solo eso los de licencia libre y los de licencia paga no más ya cuando hablas de sistemas de aplicaciones es el listado de programas que tiene el computador nada más que uno lo ve en el panel de control ahí es donde uno lo ve muy bien muchas gracias Marisol alguna otra inquietud pregunta coherencia reclamo no todo bien por mí no pero ya que el día ah bueno excelente entonces bueno todos copiaron el correo sí sí señor bueno excelente entonces bueno entonces a ese correo pues no les doy el personal porque pues me lleno de información entonces les doy uno que tengo para para trabajo ahí me pueden enviar la solución de los talleres o si tienen alguna inquietud con respecto a los talleres también o me pueden escribir si tienen alguna inquietud por lo general el por el whatsapp les puedo responder pero no respondo cosas de trabajo después de las nueve de la noche listo porque pues son cosas que siempre pasan yo sé que algunos también trabajan y tienen como la noche solamente el espacio libre para trabajar pues yo comprendo eso sin embargo pues si no le respondo me dejan la inquietud y cuando apenas pueda el día siguiente le respondo esto entonces bueno nos veremos profe cualquier día escucha los dos a la vez perdón Marisol dime profe cualquier día uno le puede escribir porque realmente si tengo una duda pero no me acuerdo bien que es pero tengo una duda pero no es de este detalle es del antiguo ok si claro cuando quieres no hay ningún problema solo que después de las nueve si me va en línea no le respondo al día siguiente le respondo esto listo vale profe muchas gracias de resto si no hay ningún problema Walter ahora si cuénteme que me va a decir tranquilo profe profe a que correo le mandamos las ideas uno al mismo que les dejé aquí en el chat yo no tengo pero ya lo vuelvo a escribir no no lo vi ya lo voy a escribir igual manera pues se lo escriba ahí está en el chat ahí está en el chat escrito bueno ahí lo dejo otra vez sin embargo pues también lo voy a dejar en los grupos para los chicos que no pudieron ingresar también les voy a dejar el enlace de google drive recuerden si no tienen google drive descargan la aplicación o si están en un computador pues se colocan en google google drive e ingresan con su correo electrónico necesitan un correo gmail para poder ingresar y ven todas las carpetas que necesiten de retroalimentación las grabaciones las diapositivas la guía y material de soporte que es un libro y un documento de internet bien entonces pues bueno chicos nos queda menos de un minuto yo creo que pues podemos terminar creo que no hay más dudas fue un gusto saludarlos fue grato darles esta clase espero verlos la otra semana y pues cualquier cosa me están escribiendo ¿esto? bueno gracias igualmente se cuidan todos muy bien conmigo bueno gracias gracias